En el cual están todos los códigos de ética de ontológica médica. Hay una variedad de artículos que vamos a ir leyendo. De alguna y otra forma les va a servir para hacer un repaso también previo al examen. ¿Ya? ¿Ya están todos con sus PDFs? Sí, sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar directamente donde dice principios en el artículo 1. Y ahí, como les digo, de alguna y otra forma nos va a beneficiar para hacer un repaso porque indica este artículo el código de ética y de ontología médica. ¿Ya? ¿Quién va a empezar a leer? Ya que me respondió Stanislao. Empieza a leer el artículo 1, por favor, Stanislao. ¿Lo encuentras? ¿Lo encuentras? Perdón, 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 doctor. Ahora sí, doctor. ¿Me repite cuál tengo que leer? Vamos a empezar directamente con el artículo número 1 que indica la definición. Nos va a decir acerca del código de ética y de ontología médica. Lee, por favor. Ok. Artículo 1, definición. El código de ética y de ontología médica es el conjunto de normas que atañen al médico en su relación con el paciente, la sociedad y su entorno, en el ejercicio de su profesión. Vean cómo esta definición está ya normado y tiene su artículo. Bien, el artículo 2, por favor, puede leer Julio César Parfán Quiroga. Gracias, Stanislao. Buen día, Julio César Parfán Quiroga. Buen día, Julio César. Esa última actividad de clase que estamos haciendo y yo, ¿saben qué tomo en cuenta? Venga. Artículo 2, ámbito de la aplicación. Los principios, deberes y ordenamientos que impone este código son de cumplimiento obligatorio para todos los médicos en el ejercicio de su profesión, cualquiera sea la modalidad de práctica. La condición de empleado al servicio de una institución pública o privada no exhibe al médico de ninguno de los deberes y responsabilidades y derechos contemplados en las normas del Colegio Médico de Bolivia ni del presente código. Bien, aquí nos indica de que están normados los principios profesionales en el ámbito de salud y que todos deberíamos de llevarlo a rajatabla prácticamente, eso es lo que indica, ¿no? Y hay un artículo que nos están indicando que cumple estos derechos y nuestras obligaciones como personal de salud. Bien, muchas gracias, Julio. Rodrigo Núñez. Buen día, doctor. Yo leo. Buenos días, Odete. Muy bien. ¿Qué será de Rodrigo? Sigue durmiendo. Solamente ha encendido la pared y se lo ha dejado ahí. Ya, Odete, te escuchamos el artículo 3. Artículo 3. Ejercicio de la medicina. El ejercicio de la medicina implica responsabilidad profesional y compromiso moral, individual y colectivo de los médicos con las personas y con la sociedad. Impone deberes ineludibles cuya contravención dará lugar a sanciones. Este artículo no solamente son con los médicos, ya les había explicado, es con todos los profesionales en salud en general, ¿ya? Entonces nos indica de que implica la responsabilidad profesional, nuestro compromiso moral, individual y a la vez colectivo. Por eso hablábamos de la sociedad, de todos los personales en salud con la sociedad. Impone deberes ineludibles cuya controversación, es decir, si vamos en contra de ello, dará lugar a sanciones. Ya hemos entrado más estos temas más a fondo en el principio. Nada más que ahora nos va a venir bien como, como están ya estipulados los artículos y de alguna forma también nos va a venir como un repaso que les decía para su previo examen. Muy bien, Odete, muchísimas gracias. Ahora nuevamente voy a llamar al Rodrigo que nos lea el artículo 4. Su segunda oportunidad. Rodrigo, no estás ahí, ¿no? Rodrigo a la una, Rodrigo Núñez, Rodrigo a las dos. Y Rodrigo Núñez a las tres, falta. Bien, pasamos en el artículo 4 y va a leer Sandra Gira. Buenos días. Buen día, Sandrita. Principios del ejercicio médico. La actuación profesional del médico se ajusta a los siguientes principios. Uno, respeto a la vida. Dos, respeto a la persona, a la familia y a la colectividad. Tres, reconocimiento de las propias capacidades y limitaciones. Cuatro, aceptación de las responsabilidades por el acto médico. Muy bien, todo esto ya sabemos. Dos, ¿puedes matizar cada punto que te va indicando, Sandrita? ¿Puedes matizar cada punto que nos va indicando de estos principios? ¿A qué se refiere? Ya que hemos avanzado. Bueno, el punto uno dice, respeto a la vida. ¿Qué te dice ese enunciado respecto a la vida? ¿Qué te dice ese enunciado respecto a la vida? Sandra, ¿qué pasó? ¿Te ha salido o qué? No, perdón, perdón. Más o menos quiere que le dé como un ejemplo, no le estoy entendiendo. Más o menos quiero que me vayas explicando cada punto cuando hablamos respecto a la vida a qué se refiere. Porque todo esto, lo que ahorita estamos repasando en todos estos artículos, ya hemos ido avanzando. Yo ya les he ido explicando, les he ido matizando. Entonces, a eso quiero que vayas tú a contarme y contarnos. Están a horitas de su examen y no me parece que no nos estén dando cuenta de todo lo que estamos ahora repasando que ya hemos avanzado. Venga, a ver. ¿No puedes, Sandra? Este, no encuentro un ejemplo con respecto a la vida, no sé más o menos qué es a lo que se refiere. ¿Qué es la vida para ti, Sandrita? Sandra, ¿has estado en las clases? Sí, la he escuchado. ¿Y? Hasta hemos analizado otro anterior copiado en PDF que hablábamos de todos los principios y hablaba de la vida también. ¿Lo recuerdas o no? Sí. Entonces, no te pongas nerviosa. Ordena tus pensamientos y dile. Ya, a ver, derecho a la vida yo le entiendo que es un derecho que cualquier persona tiene por el hecho de estar vivo. Pero ahí dice respeto a la vida, por ejemplo, los médicos hemos hablado hace un juramento hipogético y entre ellos, ¿qué es lo que van a preservar? La salud del paciente. La vida, ¿no? Claro. No, desde luego, lo más importante es preservar y mantener en condiciones y mantener la vida del paciente. Entonces, de esa manera puedes ir matizando ese punto, que ya hemos ido avanzando y les he ido explicando paso a paso cómo era cada circunstancia en cuanto hemos ido avanzando nuestros temas. ¿Alguien podría matizar mejor esos puntos? Gracias, Sandra. Jenny Rodríguez, ¿puede ser? Jenny, ¿estás ahí? Buenos días. Perdón. Buenos días. A ver, ¿en qué artículo estamos, Jenny? En el 4. ¿Y qué es lo que he pedido? Profundizar un poco sobre los puntos que está mencionando en ahí. Bien, ¿nos puedes hacer eso, por favor? Como estaba mencionando, tal vez respeto a la vida es preservar lo que es la vida o la salud de cada paciente o de cada persona que nos toca. Atender en un centro de salud, tal vez. Bien, ¿qué más? Respeto a las personas, a la familia y a la colectividad. Yo más que todo entiendo esta parte, doctor, sobre si nosotros atendemos a un paciente, respetar tal vez su forma, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, a veces también podremos ver que su misma forma de creencias que tiene. Pero más que todo a esto se refiere de que la persona es una persona, es un ser íntegro, ¿no? Entonces, por lo tanto, de por sí se merecen el respeto por la dignidad que tiene, por ser persona. Todo eso hemos ido hablando, ¿no? Pero sí está bien también tomando en cuenta sus costumbres, tomando en cuenta toda su tradición. Eso también, ese detalle está bien porque eso va en relación al medio ambiente. Bien, ¿qué más? El reconocimiento de las propias capacidades y limitaciones. También aquí sería el reconocer, ¿no? Lea todas las cosas que podría hacer tanto el profesional como el paciente. Del profesional sería todas las aprendizajes, todo lo, todo el conocimiento que tiene para poder atender lo que es a un paciente. Y en caso del paciente sería, pues, colaborar, ¿no? Salvece en las atenciones que podríamos dar. Ya. Y, pues, en la aceptación de responsabilidades por el acto médico. Cada profesional tiene que ser muy responsable en los procedimientos que está actuando para realizar algún procedimiento, ya sea quirúrgico, atención en radiología, tener todo, hacerlo con mucha responsabilidad para no llevar a algunos problemas futuros. Muy bien. Muy bien. En ese marco de responsabilidad, ya estamos empezando justamente un principio de ética, ¿no? Por eso es de que lo tenemos también en un artículo, ¿no? Al tener ese punto de responsabilidad, es un principio ético ya, ¿no? Está muy bien. ¿Sandra, has recordado? ¿Sandra? Sí, estoy acá. Bien. Tienes que concentrarte. A veces los nervios nos dan una mala pasada. Tú tienes que estar tranquila, relajada y concentrarte. Porque todo esto ya hemos ido avanzando, todo esto ya se ha ido explicando. Los nervios a veces nos juegan un mal momento, Sandrita, ¿ya? Más adelante te voy a hacer otra pregunta. ¿Bueno? Ya, estoy bien. Listo. Bien, el artículo 5, nos los lee, por favor. John Everett Laura Álvarez. Buenos días, doctor. Buenos días, John. Ok. Artículo 5. Proyección de la conducta del médico. Dentro de los principios enunciados, la conducta del médico se proyecta en el paciente y su familia, la colectividad, sus colegas de profesión, el personal de salud, la institución donde ejerce el colegio médico. ¿Qué te dice este artículo, John? ¿Qué puedes vos matizar? Bueno, dentro de lo que son los principios de la conducta del médico, o en este caso el personal de salud, esta conducta del médico se va a proyectar, es como que se va a transmitir al paciente y a su familia. Con colectividad, entiendo que sería... Con colectividad, entiendo que sería... Chicos, no se pongan nerviosos, estamos a puntitos del examen y no puede ser que estemos así. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando la institución donde ejerce? ¿Cuál va a ser la actitud del profesional en salud? Y desde luego también tener colegio médico. ¿Por qué no estamos analizando, chicos? ¿Qué está pasando? No se pongan nerviosos. Es así. ¿Ven? No está difícil. Todo esto ya hemos ido avanzando. Parece que no han estudiado tampoco. ¿Qué ha pasado? Bien. A ver, pasamos al artículo 6. Gracias, John. El artículo 6 va a leer, por favor, Jimmy. Jimmy Ruiz. Tranquilo, respira y lee y entiende lo que estás leyendo. Jimmy. ¿Cómo estás? Jimmy, ¿estás? Buen día. Doctor, buen día. ¿Puedo leerlo yo? María Cintia. Muy bien, María Cintia. Entonces, léenos tú. Ya. Artículo número 6. Conducta personal del médico. El médico, al margen del ejercicio profesional, debe observar una conducta personal honorable. Por ejemplo, decorosa, considerada y respetuosa, acorde con la majestad e imagen de su profesión. De esto, doctor, yo entiendo que, bueno, esto ya circula cómo el médico se va a comportar en su ámbito laboral. Quiere decir que va a haber una mezcla de ética y moral, cómo se va a comportar con su paciente, cómo va a ser su educación ante él. Va a aplicar ciertas conductas que aquellas que van a hacer que este profesional, en este caso, pueda tener un trato médico-paciente. En este caso, donde el paciente pueda tener la confianza suficiente para poder explicarle su problema y él, dentro de lo que es la ética, pueda también ganarse su confianza y para poder haber un entendimiento médico-paciente dentro de lo que es el respeto. No sé si estoy bien, doctora. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bien. Prácticamente acá ya nos indica cómo debería ser la conducta de un médico, ¿no? Al decir, además, una persona honorable, ya con el solo hecho de actuar de manera educada, de manera responsable, y todas las aptitudes positivas que tiene el profesional, le hacen un profesional intachable, de prestigio. Por eso hay profesionales que dicen, este doctor es prestigioso, este doctor es intachable, de acuerdo a la forma de actuar en su ámbito profesional con los pacientes. No todos tienen ese título, si se dan cuenta. Hay algunos que sí, tal doctor, pero hay algunos que los renombran, ¿no? Este doctor es prestigioso, este doctor es intachable. Entonces, es de acuerdo a esa calidad de accionar que tienes con los pacientes, con la comunidad y con todo el equipo en general. Muy bien, tu punto de vista, María Cintia. ¿Están de acuerdo el resto o puede añadir algo más del artículo 6? ¿Jimmy, ya estás ahí? No está ni Rodrigo ni Jimmy, solamente han entrado y ya está. Bien, entramos al capítulo 2, y ahí vamos a ver cuáles son los deberes de los médicos y los deberes de todos los profesionales. Aquí ya entramos al artículo número 7. Este artículo nos los va a leer, por favor, Karen Cayola. Buenos días, doctor. Buen día, Karencita. Léenos y nos explicas. Aquí tienes muchos puntos que te voy a ayudar yo. Venga, pero léelo. Ya está bien. Venga. Deberes de médico. Artículo 7. Obligaciones normativas y éticas para el ejercicio médico. El médico debe observar la normativa del Colegio Médico de Bolivia, su código de ética y de ontología, así como las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial y la Confederación Médica Latinoamericana, al participar en las siguientes labores profesionales. Uno, por decisiones espontáneas y voluntarias del paciente y del médico. Dos, por acción unilateral del médico en caso de emergencia. Tres, por solicitud de terceras personas. Cuatro, por compromiso de atención a pacientes en entidad pública o privada. Tres, por solicitud de atención a pacientes en entidad pública o privada. Sí. Disculpe, creo que se saltó de artículo, colega. Sí. Karencita, ¿te has salto? Ah, cierto. Me ha pasado la siguiente uca, Lucien. Sin embargo, todas las labores profesionales que indican la primera promoción, protección y recuperación, rehabilitación de la salud. Esa sería la primera. Ah, sí. Lo siento, he confundido. A ver, chicos, quédense tranquilos, relajados, ya. Están nerviosos. Y esos nervios, desde el principio estoy notando, les pueden jugar mal la pasada. Hoy van a dar su examen, sí, pero no está difícil. Es todo lo que hemos ido avanzando, es todo lo que vivimos el diario. Entonces, tranquilos. ¿Quieren beber agüita? ¿Quieren prepararse unos cinco minutitos, algún tecito, algún tranquilizante? Les voy a dar tiempo. Doctor. Sí. Tengo paciente, por favor, ¿podría leer el siguiente artículo, por favor? Ya, perfecto. Esperamos, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Marcelo Martínez estará por ahí. Sí. Y hay dos compañeros que solamente se han puesto y se han ido. Marcelo, uno. Marcelo, dos. Marcelo, tres. Doctor, buenos días. ¿Puedo participar yo? Sí, Pablo. Buenos días. Buen día, doctor. Voy a leer el artículo siete y vamos a ir paso a paso, ¿ya? Está bien, doctor. Entonces, capítulo dos, deberes del médico, artículo siete. Obligaciones normativas y éticas para el ejercicio médico. El médico debe observar la normativa del Colegio Médico de Bolivia. Su código de ética y de ontología. ¿Estamos bien, no, doc? Muy bien, muy bien. Así como las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial y la Confederación Médica Latinoamericana al participar en las siguientes labores profesionales. Uno, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Dos, investigación biomédica en general. Tres, investigación terapéutica en humanos. Cuatro, aplicación de tecnologías con fines diagnósticos y terapéuticos. Cinco, organización y funcionamiento de centros para la utilización de órganos, tejidos y hemoderivados con subproducción. Seis, anticoncepción. Siete, reproducción humana asistida. Ocho, aborto. Nueve, emisión de certificados de nacimiento. Diez, once, enfermedad. Doce, incapacidad. Trece, médico legal. Catorce, defunción. Quince, esterilización. Dieciséis, verificación de la defunción. Diecisiete, en todos los temas relacionados con las disposiciones vigentes que demanden pronunciamiento en particular. O en las recomendaciones de las asambleas de la Asociación Médica Mundial y Asociación Médica Latinoamericana. Dieciocho, educación médica. Muy bien. ¿Qué es lo que entiendes de todo este artículo, Pablo? Yo entiendo que, bueno, las obligaciones normativas éticas del ejercicio médico incluyen todo lo que hemos mencionado. Entonces, entiendo que el ejercicio médico abarca una gran responsabilidad al momento principalmente de la emisión de certificados. Y en todos los ámbitos que se ha mencionado. Y más que todo nosotros estaríamos implicados en lo que es la aplicación de tecnologías con fines diagnósticos y terapéuticos. Ya que nuestra rama va enfocada más que todo a eso, don. Muy bien. Si nos damos cuenta, efectivamente aquí hablan de los deberes de los médicos. Pero de forma general, aquí están incluidos especialistas. Están incluidos licenciados, técnicos, todo tipo de profesional en salud. Y cada uno específicamente tiene una determinada labor. Por ejemplo, la promoción y protección, recuperación y rehabilitación de salud. Todo eso es prevención. Y eso mayormente se realiza en los hospitales de primer nivel, por ejemplo, ¿no? La investigación biomédica en general. Y eso ya va avanzando un poquito más. Entonces, conforme va subiendo las actividades de cada profesional, también dependiendo del tipo de especialista, del tipo de profesional que está ejerciendo en salud en Bolivia. A eso se refiere, porque cada cápita o cada punto especifica el tipo de profesional que hace su actividad en ese sentido. Muy bien. Se han ido dando cuenta, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Está muy bien hasta ahí, entonces. El artículo número 8, por favor, va a leer. Muchas gracias, Pablo. Martín, cámara. Ya, doctor. Buenos días, Martín. Aquí están, doctor. Artículo 8, ¿no, doctor? Por favor. Relación de normativas. Las disposiciones vigentes en el país tienen relación sobre las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial o la Confederación Médica Latinoamericana. Confemil. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Este artículo que te ha tocado simplemente nos indica de que pertenece a una asociación, las relas, la pre-relación normativa tiene una disposición vigente en una asociación. Esta asociación es la Asociación Médica Mundial a la Confederación Médica Latinoamericana. Nos hace una mención en este artículo prácticamente. Es algo que no es de poder analizar, simplemente que nos está mencionando a qué asociación pertenece. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Muchas gracias, Martín Cámara. Primera vez que te escucho, ¿no? No te he estado escuchando ni participando. Un poco mal sabe mi celular, doctor. Bueno, hoy has participado, pero en las anteriores clases no te he escuchado participar, a eso me refiero. Bien. Sí, está. Bien, muchas gracias, Martín. Pasamos al capítulo 3 y aquí netamente vamos a hablar de la relación médico-paciente. Voy a pedir que lea, por favor, Samuel Torrico. Buenos días, doctor. Capítulo 3 de la relación médico-paciente. Artículo 9. Actuación del médico. El médico debe proporcionar atención profesional a toda persona que necesite, sin discriminación alguna. Nos referimos a que no tenemos que, bueno, el médico no tiene que discriminar a ningún paciente ni por su forma de vestir o ser de los campos. Tiene que tratar a todos como igual, por lo que sea por igual. Tiene que tratar a todos como igual, por lo que sea por igual, por lo que sea por igual, por lo que sea por igual. Samuel, ¿sabes que te he escuchado, pero muy vagamente? Eh, a ver, un ratito. Doc, voy a desactivar mi... Estoy con audio, no estoy en quirófano ahorita. Espérame un ratito. Ya. ¿Usted quiere que se lo lea de nuevo? Por favor, pero no se te ha escuchado bien. Ya. Capítulo 3. De la relación médico-paciente. Artículo 9. Actuación del médico. El médico debe proporcionar atención profesional a toda persona que la necesite, sin discriminación alguna. Como le estaba diciendo, que nos referimos a que ningún médico tiene que discriminar, ni por la forma de vestir, ni por ser del campo. A ningún paciente tiene que tratarlos a todos por igual. Muy bien. Es atender a las personas, ¿no? Entonces, él tiene que atender de manera profesional, con la misma calidad a todos. Y cada uno, sin distinción ni discriminación alguna. ¿No? Eso está bien. Eso es entendido. Segundo doctor. Y no solamente el médico, ¿no? Si no está bien, eso tiene que ser todo. En sí, dime, dime, te escucho. En sí, sería para todo personal en salud. Igual, bueno, igual sería para cualquier trabajador profesional. No puede disminuir a ninguna persona. Muy bien. ¿Dóctor? Está bien. Muy bien, Samuel. ¿Sí? ¿Quién me habla? Le quería decir, es que los días sábados, yo en la mañana, porque mayormente entro a quirófano. Sí o sí, hay trauma. Y ahorita estoy, he estado así, le voy a mostrar, a ver. He estado entrando, saliendo. Ya. No, ya te he visto, ya te he visto. Es un PDF. Y ahorita estoy en quirófano, justo estoy. Sí, es entendible, pero también tienen que tomar en cuenta que tienen sus clases y ese es el horario que la universidad mismo ha dispuesto. Y les he dado los puntos de vista que se van a calificar. Calificar, no es asistencia, es participación. Entonces, son cada puntos que yo tomo en cuenta a la hora de calificarlos. Y me parece ponderado el hecho de que estando aún en quirófano, vayan participando. Entonces, eso me parece bastante ponderado. Entonces, todos esos puntos de vista. Sí, después me puse de orígenes para ir escuchando la clase y entendiendo. Está muy bien, está muy bien. Entonces, esos puntos que están previendo me parecen muy bien. Hay algunos que me ponen, tengo malo el celular, tengo malo el celular. Eso no me parece nada justo. Si saben que tienen clases, tienen que tener el celular en condiciones. Y eso que no les pido yo, cámara. Porque si no, sería, a ver, muéstrame cámara y sería también... No me parece algo tan... Puedo decirles que me muestren cámara. Pero bueno, tienen que tener todos sus monitores en condiciones. Bien. Pasamos al artículo 10 de la emergencia médica. Y va a leer, por favor... Hola. Hola, Jimmy. ¿Qué ha pasado? Te he llamado dos veces. Sí, sí, sí. He tenido problemas con el audio, Doc. Ahorita ya cambié de celula. Ya, Jimmy. Ya te había puesto falta, al igual que Rodrigo. Sí, ya. Jimmy, entonces te toca el artículo 10 acerca de la emergencia médica. Y nos profundizas este artículo. ¿A qué se refiere? Ya, Doc. Artículo 10 de la emergencia médica. En caso de emergencia, ningún médico podrá negar lo que es su función profesional. Esto es decir, esta ética se está perdiendo más que todo en las entidades privadas. ¿Por qué? Porque suelen atender casos de cursos, el cual el médico se niega a atender, la entidad tributa se niega a atender. ¿Por qué? Porque es de casos de cursos. En la República, sí, sí los atienden, pero las tributas no tienen dinero con que es médico. Se te escucha vagamente, Jimmy. ¿Sí, Doc? Hola, hola. Ahora sí, pero si te das cuenta, hay una contradicción. Se supone que deberíamos atender a todos de la misma manera, ¿no? Y al ver la parte económica, que son descasos recursos, ya estamos haciendo una tensión sumamente mísera, pobre, una tensión deficiente. Entonces, no está bien, no lo que se está pasando en la actualidad. ¿Te escuchó? Sí, Doc. Además, una tensión limitada, porque, sí, Doc, porque como se le, una vez que se le ve al paciente y se le ve que no tiene lo que es, no cuenta con dinero, entonces se le da una tensión limitada en otros casos y en otros casos no se le atiende como se debe atender, Doc, por el tema económico, ¿verdad? Bien, sí, efectivamente. Todos estos puntos deben de ir cambiándose y si se dan cuenta, está normado, hay un artículo. Por eso es que decías, si un paciente está bien espabilado, despierta, ¿cuál qué momento nos hacen una demanda? Lo que pasa es que hasta los pacientes a veces son benévolos con nosotros, condescendientes, pero cualquier paciente que despierte y dice, esto no está bien, hago una contrademanda contra el profesor, nadie con la institución, perfectamente lo puede hacer. Ya estamos viendo que está articulado, que está normado, ¿ve? Cada punto, cada accionar nuestro, tiene normativa. Entonces hay que pensar muy bien a la hora de trabajar y a la hora de atender a nuestros pacientes. Muy bien, bien, Jimmy. Ahora, gracias, gracias. El artículo número 11 va a leer, le vamos a dar una oportunidad igual a ver a Rodrigo. Rodrigo Núñez. Él ha puesto solamente y lo ha dejado ahí. Ya, Rodrigo tiene falta. Ya no le doy más oportunidad. Rubén Rojas, Escobar. Buenos días, doctor. Buenos días, Rubén, baja tu volumen. Ya. Bien, te escuchamos el artículo número 11 y nos matizas, por favor. Ok. Artículo número 11. Formas de relación. La relación médico-paciente se establece en los siguientes casos. Un ratito, Rubén, parece que están encendidos los audios de otros compañeros. Apaguen, por favor, los audios. Ya, a ver, vuelve a leer. Rubén. Formas de relación. La relación médico-paciente se establece en los siguientes casos. Uno, por decisión espontánea y voluntaria del paciente y del médico. Dos, por acción unilateral del médico en caso de emergencia. Tres, por solicitud de terceras personas. Cuatro, por compromiso de atención a pacientes de entidad pública o privada. Bien, ¿qué te dice este artículo, Rubén? Ya. Formas de relación con el paciente. Bueno, en este caso, el médico tiene que entenderse con el paciente o cómo explicarle qué patologías puede tener o bueno, relacionarse más que todo con el paciente sería más que todo en este caso la confianza. a medida que esté comentando todo lo que le pasa en la vida social, ahí tiene más confianza con el médico, con el paciente. No olviden que cuando hemos ido avanzando los temas en este punto de ese artículo, principalmente para nosotros actuar de esa manera como profesionales con el paciente, dando nuestra explicación espontánea, voluntaria, la acción que tengamos con ellos en caso de emergencia, en caso de solicitudes, nuestra acción con ellos de forma espontánea y voluntaria, ganando la confianza. Primeramente tenemos que ponernos dos actitudes en nuestra persona, ¿no? La empatía y la compasión, que les he hablado de eso. La empatía hace que tú tengas buena relación con las personas, ser empático y ponerte en su lugar. La compasión, sentir el dolor, el sufrimiento que está sintiendo el paciente, ¿no? Entonces, siempre debemos ponernos esos dos principales comportamientos en nuestra persona para nosotros también tener buena relación con los pacientes. Si tú te pones en lugar del paciente, haces el acto de empatía, entonces la situación va a ser mucho mejor porque no quieres a ti que no te hagan, que te hagan algo bueno, que no te hagan nada malo. Ahora también, para evitar, si tú te pones en lugar de la persona y estás sufriendo, entonces no quieres que te hagan sufrir, no quieres que te lastimen, no quieres que te hagan doler, entonces tienes que ponerte en lugar del paciente, ¿no? Más que todo eso se refiere en este artículo, ¿ya? Bien, gracias Rubén. Vamos al artículo número 12. Vamos a darle una oportunidad nuevamente que nos explique Jenny, ya que estaba nerviosa al principio. Jenny Rodríguez, ¿puede ser? Sí, doctor. Muy bien, Jenny, el artículo número 12, por favor. Obligaciones en el acto médico. El médico está obligado a otorgar al enfermo y consideración humana, brindándole su ayuda profesional y moral, respetando sus valores étnicos, culturales, temores y flaquezas. Ese punto sabes muy bien, vos, a ver. En esta parte habla que como tocaba en el anterior punto, uno de mis compañeros y en algunas limitaciones que sea es el paciente que no puede optar por algún servicio, pero en este caso tener una consideración humana y ayudarle, brindarle ayuda profesional respetando si es de bajos recursos, tal vez de una condición humilde y respetando esas condiciones y otorgarle el servicio que tal vez de urgencias el paciente pueda necesitar. Muy bien, muy bien, Janicita, muy bien, está bien tu punto de vista. ¿Están de acuerdo los otros colegas? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, o puede matizar un poquito más. Sí, tanto miedo a hablar tienen, chicos, de verdad. Muchas gracias, Jenny, muy bien, bien tu punto de vista. Artículo número 13, respeto al pudor. Vamos a pedir, Neiva, ¿quieres leer? Sí, doctor. Ya, buenos días, Neiva. Buenos días, doctor. artículo 13, respeto al pudor. El médico debe respetar escrupulosamente el pudor del paciente en todo examen clínico o instrumental que realice, debe contar de preferencia con la presencia del personal auxiliar o un allegado del paciente. Bueno, en este artículo... Esto, matízanos, ¿a qué se refiere, Neivita? El médico debe respetar a sus creencias de cada paciente, por ejemplo, si es que llegaría alguna monjita al centro médico, obviamente, estas se van a sentir un poquito con vergüenza, ¿verdad? Por su religión y por todo eso, entonces, es lo indicado hacerle pasar con alguien familiar y también llamar, siendo posible, a una auxiliar ya sea interna o alguna enfermera, ¿no? Para cuidar uno, el pudor del paciente, como se dice, y tener respeto al paciente. está muy bien, muy bien, también es un punto de vista, ¿no está mal? Está bien, sí, bien, sí, hay personas poderosas, ¿no? Que son vergonzosas hasta de su, de su propio cuerpo. hay otro tipo de personas en el mundo, ¿no? Personas que son abiertas, personas que son más extrovertidas, más introvertidas, personas muy cerradas, personas que han pasado toda su etapa de vida, no sabemos de qué manera, que les va llevando a la vez secuelas, ¿no? En su propio accionar, en su propio actuar, en su forma de ser de cada persona y nosotros ante todo tenemos que tener el respeto, ¿no? El respeto es el inicio para tener confianza en el paciente, respeto al pudor, no tienes voz por el hecho de que es algo natural que tiene el paciente, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando se hacen algún tipo de exámenes necesita la paciente desvestirse, pero sin quitarse la ropa interior, pero ese solo hecho de ese detalle hay algunos que les cuesta realizar. Y no porque es algo normal, tú los vas a tomar como cualquier punto. Tienes que respetarse un punto de vista, pero también tienes que explicar y si dale una ayuda con otro profesional en el cual se sienta más cómoda, puede ser una auxiliar, otra mujer y ya se sienta más cómoda, hacerlo. Muy bien, muy bien ese punto de vista, muy bien. Y si se dan cuenta este artículo también, este punto está también normado, tiene su artículo. Bien. Gracias, Jenny. Pasamos al otro artículo, al artículo número 14. Neiva, gracias Neiva. Artículo 14 nos va a leer Miguel Quispe. Doctor, buen día. Buen día, Miguel. El artículo 12 de la elección del médico. Artículo 14 de la elección del médico. La elección del médico es un derecho del paciente o de terceras personas según lo previsto en el artículo 12 número 3 de este código. Excepto en las instituciones que se exigen con sus propias normas. Asimismo, la decisión de consultar a otro profesional debe ser respetada, debiendo el médico tratante en ese caso facilitar los documentos e informaciones de querida. Bueno, yo, mi opinión. ¿Qué te dice este artículo, Miguel? Sobre este artículo creo que cada persona está en su derecho de tener una segunda opinión y como también cada institución tanto pública o privada tiene sus reglamentos y formas, ¿no? Entonces, aquí netamente la actitud profesional es ética, ¿no? Si tu paciente quiere una segunda opinión y te pide todos sus exámenes, entonces deberíamos nosotros facilitarle sin ningún problema, ¿no? Y tener la ética profesional de evitar enojarnos, evitar tener un mal momento, ya que la paciente es libre, ¿no? De tener una segunda opinión, es libre de poder consultar donde ella desee, ¿no? Entonces, la actitud de ética aquí es neto, ¿verdad? Miguel, ¿estás ahí? ¿no? Miguel, ¿ya te fuiste? Bueno, bien, ¿han entendido ese artículo, verdad? Sí, doctor, estaríamos hablando doctor de un derecho del paciente, ¿no? Exacto, exacto, es prácticamente un derecho del paciente, ¿no? Muy bien, pasamos el artículo al artículo número 15 y aquí nos va a hablar específicamente de la atención médica profesional de calidad, nos va a leer por favor David, Daniel Elmer Doc, salió un ratito, David Elmer está de turno, me acaba de escribir, ya, muy bien, le voy a comunicar, pero que, ¿qué hago? comunicas, ya, perfecto, Boris Ditter Kispe, ¿qué hago? Sí, Doc, buen día, buen día, Boris, te ha tocado leernos el artículo número 15, ya, Doc, atención médica de calidad, es obligación del médico ofrecer al enfermo la mejor atención con todos los conocimientos que estén a su alcance y recursos disponibles, cuando esto no sea posible, debe informar de ello al paciente con veracidad y oportunidad. ¿Vieron que este artículo te está indicando qué tipo de atención debe tener el paciente? de calidad te dice, ahí ya tienes que vos ofrecer lo mejor que tienes de ti mismo y ya está normado, ¿no? Ya tiene un artículo. ¿Qué es lo que entiendiste por este artículo, Boris? Que hay que brindar todos nuestros conocimientos al paciente sin ver, digamos, el paciente sea de bajos recursos o detener, digamos. ¿Qué más? ¿Con los conocimientos basta y sobra? No, hay que darle, digamos, una buena atención de parte de nosotros, hay que tratar bien al paciente. Un servicio de calidad dice mucho, ¿verdad? buena atención, ser amables, ofrecer nuestros conocimientos, ayudarlos en todo lo que el paciente necesita, escucharlos y dirigirlos específicamente a todo, encaminarlos para que él tenga un resultado óptimo y tenga una satisfacción nuestra, ¿verdad? Sí, Doc. Bien, perfecto. muchas gracias Boris, vamos a pasar al artículo 16 y nos habla de la observación legal. Eduardo Valencia. Hola, se fue mi internet, no sé si me escuchó. Miguel, ¿se fue tu internet? Sí, tenía una, va a disculpar. Ah, ya, simplemente estaba matizando yo contigo y te había preguntado si estabas de acuerdo cuando había terminado, pero ya habíamos terminado y lo que me dijiste estaba bien. Gracias, Miguel. Va a escupar el trato. No, no te preocupes. Ahora estoy con Eduardo Valencia. Observación y alegando. Bien, Eduardo, buenos días. Buenos días, por lo visto están también de turno, ¿no? Pero ya les he dicho que las actividades sí o sí tienen que, como sea, realizarlas, ¿ya? Eduardo, te tocaría el artículo 16. Observancia legal. La atención del paciente en consultor institucional o privado se exigirá estrictamente bajo las normas establecidas en los documentos legales pertinentes. A lo que yo entiendo, bueno, se refiere a un documento legal, ¿no? Como ser la historia clínica, el certificado médico, las de depulsión y todo, ¿no? A eso se refiere que tope. ¿No? Aquí hay normativas totalmente, documentos legales, como tú dices, el historial clínico, la misma, el mismo consentimiento informado, ¿no? Entonces, eso mismo también es otro documento legal que respalda, ¿no? Al médico o al profesional en salud en todas las detenciones que se han dado al paciente. Entonces, cuando uno es ordenado, organizado, estos documentos siempre los tienen archivados de cada paciente de manera puntual que a la hora de hacer cualquier, tener cualquier situación legal, si nosotros tenemos todos estos documentos muy bien establecidos, entonces siempre va a avalar nuestro, nuestra atención y nuestro ejercicio profesional. Entonces, es la observación legal que se tiene, ¿no? Entonces, teniendo todo de forma ordenada y organizada, no vamos a tener problemas. Bien, Eduardo Valencia, muchas gracias. De qué, doctor. Pasamos al artículo 17, ¿alguien quiere leer de forma voluntaria? ¿Me puedo leer? Yo, buenos días. Oh, buen día, Andrea, claro que sí, el artículo 17 te escuchamos. Perfecto. Artículo 17, uso adecuado de exámenes y procedimientos médicos. La realización de exámenes, tratamientos o procedimientos deben tener el justificativo científico necesario. Quiere decir que toda análisis o todo examen que se le solicite al paciente tiene que estar justificado con un beneficio para él. Como nos indica un principio de radiología, el principio idealara, que tiene que tener un beneficio neto positivo para el paciente para que ese estudio sea realmente justificado al momento de ser pedido. Excelente, muy buena tu explicación, bien, tu participación. Efectivamente, nadie puede pedir un examen complementario así por así, sin que lo necesite el paciente. Todos los exámenes que se piden a un paciente es porque lo requiere y para tener siempre un resultado óptimo, en este caso tener un diagnóstico certero o en principio presuntivo para tener un resultado en un diagnóstico definitivo. Muy bien, 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 bien. Muy bien, Andrea, muchas gracias. A usted. El artículo 18 nos va a leer, por favor. Yo, doctor. Venga, Daniel. Oh, te he llamado hace rato, Daniel, me han comentado que había salido un rato. Sí, doc, estaba escuchando su voz y mi boliche estaba de emergencia. La doctora me está diciendo ¿qué te está llamando? Tu boliche, tu boliche estaba de emergencia, qué gracias. Y a Daniel, léenos el artículo 18 y nos dices qué entiendes por este artículo, ¿ya? Está bien. Como que todo esto ya hemos avanzado y como les digo, les viene muy bien como repaso para su examen también. Bien, artículo 18. Observancia de la praxis médica y su implicancia legal. El médico debe abstenerse de emplear tratamientos o técnicas cuyo manejo desconoce o para los cuales no está entrenado, siendo responsable de los daños que cause por negligencia, imprudencia, impericia, ignorancia o abandono. ¿Qué te quiere decir este artículo, Daniel? que no es correcto que el médico llegue a proceder de manera indebida o con cosas que no esté dentro de su conocimiento. De su función también, doctor. Esto puede llegar a agravar tal vez o seguramente la salud del paciente. Este punto dice mucho, ¿no? Y entrar a algún problema legal. Exacto. Aparte de su mala praxicidad, incluso también el detalle, ¿no? De no, también acá, por ejemplo, no se habla de que va de forma consecuente de forma legal. Tampoco seguramente habrá un un consentimiento informado, tampoco habrá una buena explicación al paciente. Entonces, ya vamos empezando mal en este en este artículo. Entonces, al no tener nada registrado, al no tener nada legal, incluso una mala praxis, prácticamente este artículo, si no tiene todos esos puntos, lo funde total al profesional, ¿no? Exactamente, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere matizar este punto un poquito más? ¿Otro tipo de explicación? ¿Darnos? Marcelo, ¿estará de regreso? No está Marcelo, sí. Bien, ¿está entendido este artículo, verdad? Sí, doctor. Boris, ¿qué dices? Bien, pasamos al artículo 19. Sandrita, te voy a dar una oportunidad más, no estés tan nerviosa. Artículo 19. Ya. Observancia de las normas y protocolos médicos. El médico debe utilizar recursos diagnósticos y terapéuticos suficientes, probados y autorizados por normas y protocolos vigentes en circunstancias exponencialmente graves para poder utilizar un procedimiento alternativo no protocolizado siempre que representen la única posibilidad y estar respaldado por una junta médica constituida por no menos de tres profesionales médicos bajo consentimientos informado y firmado por el paciente y sus familiares o apoderado legal. Muy bien. ¿Qué has entendido de este artículo Sandrita? Bueno, en el caso digamos de que requiera algún estudio complementar o algún procedimiento de emergencia o en el caso que esté en una cirugía entonces esto debe ser evaluado por por algún especialista para realizar el procedimiento y también se le da la información a los familiares y el consentimiento del paciente que se va a realizar ese proceso. ¿La información se le da a los familiares sin tener algún permiso del propio paciente así de por sí? No, no, hay que pedir el consentimiento del paciente y se le da la información tanto al paciente y a sus familiares. Muy bien, ahora sí ya estamos un poquito mejor. Bien, a veces fallamos en ese sentido, ¿no? Al explicar se le da la información. No podemos nosotros dar una información a cualquier persona sin que el paciente nos los autorice, ¿verdad? Bien. Sí. Perfecto, muy bien Sandra, estás mejor, ¿viste? A veces los nervios son traicioneritos. Jejeje. Bien, gracias Sandrita. Pasamos al artículo número 20 y vamos a hablar de la información al paciente. ¿Quién quiere leer este artículo? Doctor, yo podría leerlo, por favor. Doña Karen, te escuchamos. Bien. Información al paciente. Para la aplicación de cualquier método diagnóstico o terapéutico es necesario informar al paciente, sus familiares o apoderado legal y registrar en la historia clínica correspondiente. Aquí entraría el doctor lo que es el consentimiento informado. Se va a informar sobre todo el procedimiento que se le va a realizar claramente al paciente, explicándole los beneficios y los riesgos según sea un estudio de diagnóstico terapéutico. Y aquí también a los pacientes o apoderado legal. Aquí sería en los niños o en las personas adultas, las personas que carecen de autonomía limitada como los niños o pacientes con discapacidad, ¿no? alguna discapacidad o también podría ser muy mayores, pacientes muy mayores, ¿no? Algún paciente que haya sufrido un accidente y esté con su familia, podría dar el consentimiento también. Muy bien, muy bien, Karen, está bien tu punto de vista, muy bien explicado este artículo, ves la información al paciente, también este artículo se da en cuenta todo lo que estamos llevando a cabo están normados, ¿no? Por eso vuelvo a decir, nuestro accionar tiene que ser siempre de calidad, cualquier paciente que despierte y vea las formas de darse cuenta que no está siendo bien tratado y no se hace una demanda, esté en todo el derecho, esté en todo el derecho. Muy bien, el artículo 21, muchas gracias, Karen. De nada, doctor, artículo 21, ¿quién quiere leer? Buen día, ¿puedo leerlo? Cristian, claro que sí, artículo 21, te escuchamos. Ok, doctor, dice, en situaciones, artículo 21, en situaciones de riesgo o mutilación, para efectuar un procedimiento médico quirúrgico que entraña mayor riesgo que el habitual o signifique mutilación, el médico debe contar con el consentimiento informado y escrito del paciente, sus familiares o apoderado legal. ¿Se me ha escuchado? Bien, ¿qué te dice este artículo, Cristian? Bueno, lo que yo entiendo por riesgo de situación por mutilación se refiere, digamos, a las amputaciones, digamos, ¿no? a la pérdida de alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen diabetes, un pie diabético y todas esas cosas, cuando se necrosa, se debe tener, un consentimiento informado escrito del paciente o el familiar, dice, ¿no? para que se pueda amputar esa parte del cuerpo. Puede darse el caso también de algún paciente politraumatizado por accidente o algo y esa extremidad o la parte del cuerpo que ya no tiene solución se pueda amputar, ¿no? Pienso que habla más que todo de este tipo de situación de riesgo, ¿no? Muy bien, sabemos que el consentimiento informado va a ir detalladamente todo el procedimiento que se le va a hacer y también ahí indica todo lo referente a su riesgo que tiene el paciente, ¿no? Y el paciente es consciente de todo lo que se le está informando y también él se entera de lo que podría pasar posteriormente a ello. Entonces, por eso es de que se le va informando de esa manera. Pero sabían que a veces en este sentido también hay profesionales que no cumplen, simplemente incluso les da un consentimiento y hace firmar sin que el paciente se entere debidamente de todo lo que realmente compete a lo que se le va a hacer. Entonces, hay profesionales de todo tipo y eso también hay que evitar. En el exterior, por ejemplo, ya no están haciendo un consentimiento escrito, ya están haciendo un consentimiento prácticamente digital donde, según ellos, evitan, ponen, entre comillas, podría decir, justificativo de que se produce mucha tala de árboles para hacer hojas y demás y que ha habido problemas que ya no se hace un consentimiento informado escrito, sino directamente digital. ¿Sabían eso? No. No, no. Pues eso está sucediendo en el exterior, en España especialmente, ya los consentimientos informados por escrito están siendo, no están realizándose, sino de forma digital, el cual directamente presionan, podríamos decir, sin informar debidamente al paciente, ¿no? haciendo una situación de inicio arbitraria en ese sentido. Bien, pero el consentimiento tiene esa disposición de informar al paciente qué es lo que se va a hacer, teniendo en cuenta también sus pros y sus contras, sus riesgos y sus beneficios. Muy bien, más adelante les voy a dar un tema específico sobre el consentimiento informado que vamos a hablar después de que leamos todos estos artículos. Les doy el tema del SUSMAS y al final vamos a dar el examen, ¿ya? Muy bien, pasamos al artículo 22, el cual, muchas gracias Cristian, muy bien tu punto de vista. Gracias doctor. Pasamos al artículo 22, el cual nos indica el acto médico en casos especiales. ¿Alguien que quiera leer? Ya, doctor. Venga, Jane. Acto médico en casos especiales. En caso de inconsciencia, incapacidad mental o legal del paciente, el médico debe requerir el consentimiento informado y escrito de sus familiares apoderados en presencia de testigos. En situaciones de urgencia y ausencia de responsables, debe contar en lo posible con la opinión autorizada y anquicencia escrita de uno o dos médicos llamados en consulta. Esto más que todo nos habla en algunos casos donde el paciente sufra un accidente y llegue a estar inconsciente y requiera de alguna urgencia médica o una cirugía de emergencias. el paciente como tal no nos podría dar el consentimiento informado o escrito y como tal se requiere a los pacientes o apoderados que serían en todo caso el papá, la mamá o la esposa. Y en algunas situaciones donde no se pueda requerir de... no puedan estar presentes los apoderados o en todo caso estos testigos el doctor o el médico tratante para realizar el tratamiento de urgencias se lo va lo va a autorizar pero en presencia de uno o más médicos que estén en la consulta o dentro del establecimiento. Muy bien. Estos son casos ¿no? de emergencias totales que tienen algunos pacientes donde la actuación del médico es inmediata. No vamos a estar ese rato esperando a que firme un consentimiento si el paciente por ejemplo está politraumatizado está en una situación de inconsciencia y necesita ser tratado el médico tiene toda la potestad y tiene toda la obligación de atenderlo sí o sí de manera urgente a ese paciente a eso se refiere está muy bien tu punto de vista Jenny bien Gracias doctor al artículo 23 pasamos al artículo 23 y nos va a leer Wilmer Wilmer Huanca Presente profesor presente doctor acto médico en casos de emergencia si en un caso de emergencia no fuera posible obtener un consentimiento informado siempre y cuando crítico clínico aconsejara siempre y cuando el criterio clínico aconsejar un tratamiento médico continúa quedará facultado para realizar el tratamiento sin necesidad de autorización alguna ¿Qué te dice ese artículo Wilmer o quieres leer nuevamente? A mí que más se entendió lo que has leído Yo entiendo doctor este aquí en el artículo más que todo se daría estos casos en quirófano ¿no? de un consentimiento informado médico paciente o algún familiar sin necesidad sin necesidad de autorizado o por algún familiar digamos porque puede ser a mis palabras doctor este que digamos un paciente llegue a la emergencia y que necesite una cirugía y no hay digamos algún familiar que lo pueda por decir una emergencia puede ser un disparo de bala que tendrían que retirar la bala y entonces no se necesitaría un consentimiento de un familiar o de un apoderado tendrían que intervenir quirúrgicamente porque está en juego la vida del paciente eso es lo que entiendo de este artículo doctor muy bien es parecido al anterior artículo nada más que aquí netamente indica la actuación del profesional en este caso el médico en situación de emergencia para hacer atendir el paciente de manera inmediata ¿verdad? bien está entendido ¿no? una pregunta doctor en este caso del acto médico en casos de emergencia también el consentimiento informado no o sea no no necesitamos digamos el consentimiento del paciente y en el caso del paciente que venga digamos con coma cerebral digamos también se ejecuta digamos para proceder al tratamiento directamente también en estos casos de inconsciencia en sí cuando el paciente ya no tiene una necesita ser atendido de inmediato en esos casos el médico y todo el profesional tienen que atender de manera inmediata por la emergencia que tiene cada paciente no es necesario de que estén realizando un consentimiento en esos momentos ¿no? porque requiere sumamente urgencia ser atendido entonces se aplica se aplica se aplica se aplica ah ya gracias ahora hablamos del artículo 24 de la competencia del médico en casos de emergencia continuamos con estos puntos que nos están mostrando pero están siendo específicos en qué momento ¿quién nos va a leer el artículo 24? yo lo leo doctor vengo de ti te escuchamos artículo 24 de la competencia del médico en caso de emergencia independientemente de su función o especialidad el médico debe prestar auxilio inmediato al enfermo en peligro el acto médico en caso no implica responsabilidad por resultado no deseado bien acá dice que el médico debe actuar de forma inmediata son parecidos estos artículos pero si se dan cuenta cuando son estos puntos en que el paciente viene en estos casos y no se ha hecho ningún tipo de consentimiento informado hay un artículo que avala al médico de que su acción era de forma inmediata esos son los artículos que nos están indicando para que también nosotros tomemos en cuenta porque hay a veces familiares y dicen pero por qué le han hecho esto si ni siquiera han mandado un consentimiento por esta razón la paciente vino con estos problemas y necesitaba una atención rápida una atención inmediata entonces estos artículos avalan al profesional por eso es de que nos están mostrando también este tipo de artículos ¿se dan cuenta? esto incluye en el caso de óbito doctor esto incluye en casos de extremos en el cual está a riesgo la vida del paciente ¿se entiende? ¿has entendido Cristian? más o menos doctor si quisiera esa duda que me la despeje por favor porque digamos se hace un procedimiento protocolar como se debe y en algunos casos fallece el paciente ¿no? esa duda quisiera saber digamos ya pero dependiendo en qué en qué situación ha llegado el paciente por ejemplo hay casos donde el paciente llega de manera consciente y uno no no hace ningún consentimiento informado y ahí fallece entonces ahí si nosotros estamos faltando no estamos haciendo nada protocolizado pero hay casos donde el paciente viene directamente con suma urgencia y el cual el profesional tiene que actuar de manera inmediata pero la urgencia que ha llegado de ese paciente ya tenía un riesgo de vida y si el paciente ha fallecido la entrada de ese paciente con riesgo de vida ya nos mostraba ya prácticamente un pronóstico negativo ¿no ve? de acuerdo de acuerdo los signos y síntomas que tiene el paciente de ahí el médico ve entonces igual maneja un protocolo o la historia clínica entonces se le explica eso es claro entonces de eso él informa a sus familiares efectivamente todo el equipo médico tiene que protocolizar su acción ¿no? ver los signos vitales que tienen cuáles cuáles son los parámetros con qué pulso ha llegado cuál era su todas sus características de signos vitales lo tienen eso escrito ese protocolo desde luego tiene que tenerlo presente pero si se ha obviado el consentimiento informado por esa razón eso es avalado al profesional pero si tienes que tener protocolizado todo el accional que has tenido en eso sí tiene razón ¿has entendido Cristiano? Sí doctor sí gracias porque ahora estamos claros ¿verdad? muy bien doctor ¿cómo está doctor? buen día quisiera un poquito aportar en este tema para que tal vez no tengamos un poco de confusiones tenemos que aclarar primero doctor de que una urgencia a una emergencia tiene ciertas diferencias una urgencia es de aparición rápida que no necesariamente compromete o amenaza la vida mientras que una emergencia tiene que ser atendida de manera inmediata y yo creo que en esos casos es donde se puede aplicar este artículo 24 efectivamente exactamente solo en las emergencias porque en la urgencia quiere decir que el paciente puede esperar y en la emergencia no es de manera inmediata la acción del profesional médico y de todo su equipo y eso puede obviar incluso puede obviar perfectamente el consentimiento informado ¿no? ahí es donde ingresa también el respeto a la vida ¿no? efectivamente de entrada ahí ingresa totalmente el respeto a la vida la función del profesional de salud es directamente preservar la vida pero hay momentos en que no se no se puede ¿no? dependiendo del caso como ha entrado si era emergencia y ahí está y hay un riesgo de ese paciente ¿no? por eso es de que les decía el pronóstico no es favorable ¿estamos de acuerdo Giovanni? muy bien ¿hacen sí, sí doctor? eh no hay dudas pero más o menos doctor porque si me baso digamos en el artículo dice hay un un bueno una parte donde dice el médico debe prestar auxilio inmediato al enfermo en peligro al referirse al peligro considero que es la vida también del paciente el peligro ya está mostrando el riesgo de vida es la vida directa a eso se refiere es el riesgo de vida que tiene el paciente bien continúa ok ok no, no eso era nomás por eso le preguntaba del óbito digamos en caso de emergencia como queda claro aquí en el artículo digamos exacto ya se ha entendido ahora ¿no? sí, sí sí doctor gracias muy bien ahora nos va a salir al artículo 25 y vamos a analizar ¿quiere que se aprobe el artículo 25? ok por favor el artículo 25 el acto médico en menores de edad dice no se realizará acto médico en alguno o pacientes menores de edad sin previo y pleno consentimiento informado y escrito de los padres o tutores a menos que la vida o el futuro del paciente exija intervención de urgencia bueno es parecido ¿no? al anterior nada más que acá al ser un menor de edad siempre mayormente va a estar acompañado ¿no? sí sí al interés de una persona adulta pero es lo mismo pero aquí habla de urgencia doctor ya no habla de urgencia efectivamente efectivamente pero acá te indica que te indica de que no se realizará acto médico alguno te indica el principio no a pacientes menores de edad sin previo y pleno consentimiento informado te das cuenta es un poquito diferente en relación a los a las personas adultas sí porque prácticamente el menor siempre tiene que estar al lado de una persona mayor o algún tutor o alguien que le avale al menor o o de su consentimiento ¿no? sí aplica más que todo cuando somos padres ¿no? en la mayoría justamente muy bien hemos terminado con esto todo lo que son los artículos que refieren al médico en su actuar en caso de emergencias ahora vamos a para pasar al capítulo 4 que indica el médico en el inicio y fin de la vida humana ¿qué es lo que nos avala? ¿qué artículos nos indican a ver estos? vamos a ver ¿quién nos puede leer el artículo 26? yo yo doctor Nicole buen día Nicole te escuchamos es un poquito Juan pero a ver voy a leer el artículo 26 indica el respeto a la vida el médico debe respeto a la vida desde su inicio el aborto procede únicamente cuando se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 266 del código penal cuando se efectúa como medida terapéutica cuando la gestación es producto de un delito de violación rapto no seguido de matrimonio estupro o incesto si se da en cuenta este artículo también hemos hablado en nuestras clases ¿a qué se refiere este artículo? bueno doctor yo entiendo en el artículo 266 que cuando se puede realizar un aborto a consecuencia de un delito de violación o un estupro o un incesto no se aplicará ninguna sanción yo entiendo eso en el artículo 266 es eso es eso realmente entonces acá por ejemplo decimos que el médico tiene que respetar la vida pero en esos incisos de este artículo se puede realizar el aborto cuando aquella paciente que va a abortar es una niña y ha sido producto de una violación entonces si el médico por función ética misma puede realizar el aborto en ese sentido si de momento está está indicando en ese sentido que se puede hacer el aborto pero todas estas normativas podrían cambiar pero de momento estamos llevándola a cabo de esta forma eso es lo que realmente nos indica este artículo bien alguien puede decir otra añadir otra otra opinión nadie están de acuerdo si bien pasamos al artículo 27 y nos va a leer por favor rufina buen día doctor buen día rufina escuchamos el artículo 27 aspectos legales y competencia profesional en los casos previstos en el artículo anterior el aborto será practicado por un médico especialista en el caso del aborto terapéutico previo consentimiento informado de la mujer o un familiar próximo y la aprobación de una junta médica integrada por los médicos especialistas en el caso del inciso b de acuerdo a lo prescrito por el artículo 266 del código penal en ambos casos el procedimiento será efectuado en centros hospitalarios adecuados y de funcionamiento legal esto directamente está prácticamente podríamos decir penado a todos aquellos lugares clandestinos donde se realizan abortos matreras que llamamos ¿no? a todas las personas que no tienen un conocimiento médico sino más bien podríamos decir empírico otro tipo de acciones que tienen eso no está legal ¿a qué están mostrando efectivamente en este artículo? ¿a qué está normado? Sí doctor ¿se entiende este punto ¿no? ¿ha entendido el resto? ¿dónde están? que no dice nada a nadie más exceptuando Rufina tengo una pregunta Sí Sandra bueno hoy en día creo que en muchos países ya es legal el aborto ¿no? entonces ahí no aplicaría ya esto del artículo 267 del código penal Estas normativas son netamente de aquí de Bolivia las que ahorita estamos viendo los artículos son en nuestro país pero sí efectivamente hay muchos países que no no están 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 de acuerdo con el aborto y por eso es de que esto no 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 es de los artículos de otros países es nuestro nuestro nuestras normativas que llevamos a cabo pero incluso cuando han querido hacer en contra ha habido marchas y todo porque estamos de momento preservando la vida ¿no? ¿se ha entendido? Sí, se ha entendido doctor Muy bien pasamos al artículo 28 Doctor, perdón Sí, Janine Quería consultarle y en esos casos donde la señora la mujer la niña adolescente sea abusada sexualmente y producto de eso que de embarazada ella no podría realizar el aborto En esos casos sí el artículo avala de que puede realizarlo Es el único caso en los que se podría después se preserva la vida Ok está bien doctor gracias Leemos el artículo 28 derechos del médico en relación al aborto ¿quién va a leer? Artículo 28 derecho del médico en relación al aborto Si el médico considera que aconsejar o afectuar un aborto no punible es contrario a sus condiciones podrá excusarse permitiendo la continuidad de la atención mediante otro médico calificado Se refiere cuando vemos un médico médico cirujano general que no es capaz de realizar el aborto tiene que derivar a un médico especialista Si no incluso también aquí implica mucho hay algunos médicos que tienen también determinados principios que pese a ello yo no puedo quitar la vida de ningún ser entonces no pueden no están capacitados tampoco su su forma o su manera emocional está en condiciones de producir pero si puede él derivar a otro profesional calificado muy bien bien ahora vamos a hablar en la referente a la reproducción humana y aquí también hay varios capítulos que nos van a ir indicando referente a esta situación bien vamos a continuar con el artículo 29 que nos va a leer a ver Marcelo vamos a volverlo a llamar a Marcelo no está creo ¿no? ¿Nelida? Hola buenos días buenos días Nelida Cárdenas ya leo el artículo 29 ¿no? por favor en la reproducción humana artículo 29 actuación y limitaciones del médico en la reproducción humana asistida no está permitido al médico contribuir a gestar seres humanos para fines de investigación comercio o uso como fuente de recursos diagnósticos o terapéuticos los embriones producto de fertilización in vitro deben ser transferidos al útero materno el embrión humano no puede ser sujeto de experimentación y materia prima de medicamentos cosméticos u otros productos en concordancia con las resoluciones de la asociación médica mundial ¿qué te dice este artículo Nelia? ya que en pocas palabras respeto a la vida ¿no? que no podemos ser usados como conejillo de indias o usar al ser vivo con ese fin al ser humano en realidad desde su momento de reproducción ¿no? cuando es embrión no puedes tú eso usar como por ejemplo para cosméticos imposible ya estás vos desde el momento que ese embrión ya es un ser vivo que se está ahí formando no puedes vos faltar a esa situación ya estás eliminando su vida de ese embrión sin estar desarrollado totalmente entonces tú tienes que respetar tú tienes que mantener la vida de ese ser esto va doctor en contra de lo que es el mercado negro porque hay casi en todo lado existe esto incluso con lo que es de los órganos y todo eso entonces para evitar esto justamente salen estos artículos ¿no? efectivamente quiere decir que todo esto ya está normado y es un delito cuando faltas a estos artículos es un delito por eso es de que miren solamente el hecho de tener una atención de calidad eso te avala como profesional pero si tienes una atención deficiente con tus pacientes ya estás cometiendo un delito y el paciente está en todo el derecho de producir una demanda legal que les he dicho pero hay muchos pacientes que desconocen de estos artículos y gracias a Dios que no los no los utilizan pero en el exterior conocen muy bien los pacientes todos sus derechos y todas sus normas por eso es que son más cuidadosos con su atención también pero lo bueno que ahora nos estamos enterando y de que manera nosotros podemos trabajar adecuadamente y ejercer nuestra profesión bien muy bien gracias Nelida pasamos al artículo 30 quien nos va a leer buen día doctor chica buenos días buen día te escuchamos el artículo 30 limitaciones en la subregación del embarazo está no permitido está no permitido al médico contratar por dinero el útero de una mujer madre gestante para implantar embriones obtenidos in vitro con uno o varios gametos de terceros progenitores gametos de terceros progenitores ah si perdón bueno que te dice este artículo que has entendido este artículo nos dice que ningún médico tiene permitido el el como querer convencer a una madre que pueda implantar otro 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 embrión en su útero sino que la decisión tiene que ser de uno mismo tiene que nacerle hacerlo para otra persona o para para uno mismo o sea que ningún médico puede imponer en esa decisión de uno como mujer o como madre sí está bien tu explicación es decir no los médicos porque tienen la potestad y tienen el conocimiento de realizar muchas actividades médicas pueden realizar así por así es decir no pueden hacer que sirva un útero de una mujer para gestar y tener presente una vida por ejemplo una futura vida no pueden es un delito es un delito entonces esto está normado y tiene su artículo de protección prácticamente para para el el embrión prácticamente entonces está está estipulado como delito esta acción de algún médico artículo 32 ¿quién nos va a leer? ¿puedo seguir leyendo? bueno Ángela vale doctor Ángelica no me cambia el nombre Ángelica ¿quién es el nombre de mi mamá? dale Ángelica bien buena seguro que es buena buenísima ya no está a mi lado me ha dejado ya dos años la cena ay qué pena ya artículo 31 actos vedados actos vedados al médico en la reproducción humana es no está permitido al médico la aplicación de procedimientos dirigidos a practicar la a un a un a un a un a un a un entendida como la aplicación de las leyes biológicas de la de la herencia para las elecciones artificiales de los seres humanos a menos que sea para evitar angélica en el artículo 32 no 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 toca el 31 o no o tengo que leer el 32 nos toca el 32 doctor es el artículo 31 el 31 compañera el 31 ya el artículo 31 ya había leído ella misma nos toca el artículo 32 sofia se va a quedar no se va a quedar se va a quedar está en hila apaga tu audio por favor gracias ya angeliquita el 32 por favor ya artículo 32 actuación del médico frente al embrión enfermo el embrión humano enfermo será tratado de acuerdo a los mismos preceptos éticos que se aplican a los demás pacientes incluido en el consentimiento informado de este caso de los progenitores bien a los papás más que todo se les da el consentimiento para indicarles de que ese embrión no está en condiciones ¿no? sí doctor en caso de que de que esto suceda los padres uno como padre decide si va a continuar ¿no? con la gestación o va va a detenerlo doctor para salir de duda es para para confirmar esto este tipo de enfermedades es necesario la ecografía morfológica efectivamente son los estudios complementarios que justamente van mostrando de qué manera se está desarrollando el embrión dentro del ser de la madre ¿no? y ahí es donde les dan las respuestas o los informes a los padres de que cómo se está está haciendo su crecimiento de ese embrión y entre los exámenes el que tú indicas yo creo que ese es uno de los más específicos para determinar este tipo de desarrollo que es crecimiento del embrión pero si esto es informado a los pacientes ¿no? para que ellos decidan si continúan con el con su con sus etapas de de gestación o los detienen bien perfecto pasamos al artículo 33 3 yo lo puedo leer venga Miguel lee artículo 33 notación del médico en relación al embrión y al genoma humano de acuerdo al médico la actuación del médico se sujetará los siguientes lineamientos 1 el médico solamente podrá efectuar una intervención que trate de modificar el genoma humano con fines preventivos de diagnósticos o terapéuticos no están permitidas las intervenciones dirigidas a la modificación de características genéticas que no estén asociadas a una enfermedad ni las que traten de introducir cualquier modificación en el genoma de los descendientes 2 el médico no podrá utilizar técnicas de asistencia a la reproducción para elegir el sexo del futuro ser excepto en los casos en que sea necesario evitar una enfermedad hereditaria grave ligada al sexo bien es un accionar totalmente del médico donde él de por sí tiene que actuar de manera ética y responsable ante el paciente no trabajar de forma arbitraria o queriendo perjudicar al futuro ser a eso se refiere especialmente este artículo o qué es lo que has entendido tú Miguel bueno sí doctor porque prácticamente son como usted había mencionado mencionado hace un momento estas leyes o este código se podría decir está habituado a nuestro país porque tengo entendido o según algún estudio que algún artículo que he leído que en algunos otros países sí digamos se puede hacer la intervención efectivamente son mentes malévolas a veces cada uno de nosotros no estamos en la mente de todas las personas ni de los profesionales pero por lo menos protegemos hay artículos que protegen la vida hay artículos que protegen el embrión hay artículos que protegen a la persona artículos que protegen al paciente y artículos que protegen al mismo profesional y por eso es de que nos están mostrando qué es lo que se debe y no se debe de hacer eso es lo que estamos aprendiendo con todas estas normativas y todos estos artículos muy bien pasamos al artículo 34 acerca de la información en la reproducción humana vamos a ir leyendo de forma rápida que si no no nos va a dar tiempo es varios artículos ya lo vamos a matizar ya estamos entendiendo ya lo tenemos claro vamos a ir leyendo directamente para terminar y luego yo darles nuestros dos últimos textos ya pasamos al artículo 34 y quien va a leer vengan 30 leamos en el artículo 34 información en la reproducción humana el médico debe dar información pertinente y adecuada en materia de reproducción humana tanto para favorecerla como para limitar a fin de que las personas puedan decidir con suficiente conocimiento y responsabilidad está claro este artículo la información tiene que ser veraz tiene que ser pertinente tiene que ser real toda la información que se va a dar al paciente muy bien el artículo 35 nos lee por favor está aislado nuevamente doctor lo puedo leer yo venga maría síntete ya me hace rato ya perdón doctor estaba con trabajo artículo 35 acto médico en la esterilización humana la esterilización de una persona sólo procede a solicitud expresa voluntaria y documentada de la misma en caso de indicación terapéutica será determinada por una junta médica esto de la esterilización humana es específicamente una norma de bioseguridad en casos extremos en el cual el paciente necesita estar libre de todo tipo de bacterias libre de todo tipo de algún tipo de bacterias que produzca mayor patología en el paciente a eso es a lo que se refiere esto está bien doctor muy bien pasamos al artículo 36 muchas gracias maría cintia y nos va a leer por favor Martín cámara nuevamente sí doctor te escuchamos el artículo 35 no doctor aquí en 36 nos toca donde has estado que no está siguiendo las lecturas de los artículos sí sí 35 36 el acto médico 36 el acto médico en la reproducción humana asistida la reproducción humana asistida solo podrá realizarse después de agotar todos los tratamientos disponibles contra la esterilidad y bajo autorización escrita de ambos conyugues o en su caso solo de la entresada bien eso está claro igual no es cuando el paciente lo lo dispone no este este sistema de tener la esterilidad humana es cuando el paciente lo dispone en el caso contrario no está estipulado realizar este acto médico ¿no? sí doctor bien martín muchas gracias lo que son las etapas finales de la vida y entramos al artículo 37 nos va a leer por favor nuevamente Rufina artículo 37 atención médica en pacientes crónicos o incurables la cronicidad o incurabilidad de una enfermedad no constituye motivo para que el médico prive de su asistencia a un enfermo bien por el hecho de que es una paciente patológicamente crónica eso no impide de que el paciente que el paciente que el médico pueda atenderla ¿no? al contrario esos pacientes necesitan mayor atención todavía ¿no? eso es lo que se refiere prácticamente ese artículo pasamos al artículo muchas gracias Rufina al artículo 38 atención médica en pacientes con mal pronóstico nos lee por favor ¿puedo yo doctor? venga Jenny vamos el médico usará los métodos medicamentos y procedimientos a su disposición mientras subsista la esperanza de elevar o curar la enfermedad eso nos indica que el médico tiene que hacer hasta lo imposible ¿no? para mantener en vida ese paciente utilizando todos los conocimientos y todas las medicinas y todo lo que venga en favor al paciente porque ya sabemos que ese pronóstico del paciente no es favorable pero no puede quedarse el profesional en salud con las manos cruzadas ¿no? y si fuese así ya eso tiene delito es decir tú sabías de que estaba bien pero no has hecho nada así de simple se refiere a este artículo ¿no? bien pasamos al artículo 39 y vamos a ver en caso de enfermos graves nos va a leer por favor artículo 39 venga Jimmy léenos si la situación de un enfermo se toma grave o desesperada el médico tiene la obligación de comunicar a los familiares llegados si te escucho esto nos explica prácticamente cuando una persona está en una situación grave entonces el médico en permiso del paciente podría y tiene que informar a todos los familiares allegados al mismo paciente ¿no? bien muchas gracias Jimmy pasamos al artículo 40 en caso de enfermos terminales ¿alguien quiere leer? en enfermos terminales el médico evitará emplear cualquier medio ordinario o extraordinario que no tenga beneficio concreto para el paciente el seguimiento clínico y el apoyo moral al enfermo y su entorno continuarán conforme el carácter humanístico de la atención médica bien pasamos está entendido ¿verdad? pasamos al artículo 41 en caso de muerte encefálica por favor nos va a leer Rodrigo Núñez Rubén Rojas en caso de muerte encefálica debidamente comprobada el médico tiene la obligación de informar de esa condición clínica al entorno familiar o legal y evitar el empleo de técnicas farmacos o aparatos cuyo uso solo sirve para prolongar ese estado excepto en caso de donación de órganos y tejidos artículo 42 ¿se está entendido el artículo 41? vamos a a ver ahora qué pasa con la eutanasia del artículo 42 ¿quieren leer Stanislao? claro que sí eutanasia la eutanasia entendida como el acto deliberado para poner fin a la vida de un paciente es contraria a la ética médica eso dice mucho ¿verdad? esto igual está está normado entonces es cuando prácticamente el médico quiere quitar la vida de una persona eso no es legal a no ser que sean situaciones sumamente delicadas ¿no? bien pasamos a lo que son las relaciones del médico con la sociedad o la comunidad vamos a ver el artículo 43 nos va a leer por favor Melida Cárdenas ya doctor artículo 43 progreso progreso de la medicina el médico tiene la obligación de contribuir al progreso de la medicina en lo concerniente a la prevención protección promoción recuperación y rehabilitación de los trastornos de la salud individual y colectiva muy bien esto mayormente a los médicos científicos que cada vez van investigando de qué manera se puede prolongar la vida de qué manera podemos beneficiar a la vida en la vida a eso se refiere cómo avala y protege este artículo muy bien artículo 44 el médico gracias Melida el médico frente al derecho a la salud nos lee por favor John es deber del médico velar por el derecho a la salud solo es eso ya este artículo dice muy poco acá pero la verdad que dice mucho ¿no? a ver sí sí doctor estás un poco resfriado muy mal muy mal muy mal ya vamos a matizar esto sí o sí el médico todo profesional tiene que velar es decir tiene que estar protegiendo la salud del paciente en todo sentido tiene que estar manteniendo la salud en óptimas condiciones eso es un deber del todo profesional especialmente en salud a eso se refiere ese derecho es un es un acápite o un artículo que nos muestra de qué manera nosotros tenemos que preservar no solamente la vida sino la salud del paciente ¿ya? entonces por eso desde que un desde un principio decía nuestra atención tiene que ser de suma calidad por los pacientes bien continuamos el artículo 45 el artículo 45 por favor nos lee Samuel Torrico si doctor ¿me escucha? venga Samuel vas a leer cogido tres artículos voy a desactivar mi audífono un ratito por favor ¿me escucha bien? te escucho bien ya artículo 45 protección a la sociedad el médico en el ejercicio de su actividad profesional está obligado a denunciar el ejercicio ilegal de la profesión para contribuir a la protección de la salud de la sociedad artículo directo los leo los tres artículos sí pero lee artículo 46 tiene que entender todos estos artículos ya artículo 46 ejercicio ilegal de la medicina o de una especialidad el médico no debe desactivar con su salud a quienes ejercen ilegalmente la profesión o a la especialidad o asociarse con ello artículo 47 falsedad ideológica en la certificación el médico regirse el médico regirse en todos los actos a la más estricta corrección y prohibir 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 no debiendo en ninguna existencia extender certificaciones falsas sobre la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lección así de rápido ¿qué te dicen estos artículos? en la en la primera de la protección que tienen que bueno a ver lo último que leí es que un médico no puede deslizar las certificaciones médicas falsas así no le entiendes no hay cualquier artículo tiene que defender como sea su título ¿no? no debe ser una persona que no tenga el título que están ejerciendo ilegalmente ¿no? sí muy bien ya el último artículo por favor gracias Samuel ya está bien sí o sea casi me tiró pero estoy saliendo cuando quise mi nombre salgo y leo muy bien Samuel perfecto gracias ¿qué hora es? ah no no Daniel Elmer el artículo 48 por favor ya doctor ningún médico debe negar su concurso profesional en caso de siniestro o catástrofe este artículo por ejemplo si hubiese ojalá que nunca hubiese algún tema de sismo terremoto o algo así ya tendrían que actuar directamente todos los profesionales en salud no no esconderse a eso se refiere ¿no? el profesional en sí tendría que actuar ya por vocación ¿no? y por por los principios que cada persona profesional en este sentido tiene ¿no? a eso se refiere ¿o qué? ¿tú podrías matizar en este punto Daniel no se le debe negar en caso de catástrofe natural como bien menciona el artículo la salud todos todo personal salud o médico debe estar predispuesto a colaborar a ayudar a la sociedad efectivamente no es legal el hecho de que un profesional de salud se haga de la vista gorda a semejantes situaciones bien pasamos ahora muchas gracias Daniel pasamos a lo que es el acto médico en la asistencia médica de los detenidos y los y en caso de torturas esto más que todo debe estar rigiéndose de una manera parecida en los casos de guerra y de todo eso ¿no? a ver vamos a ver cuáles son los artículos en casos de tortura nos lee por favor Cristian ok doctor dice del acto médico en la asistencia médica de los detenidos y en caso de tortura artículo 49 en casos de tortura constituye falta para el médico uno avalar la tortura o la continuidad de la misma dos descuidar deliberadamente a los presos enfermos o heridos tres ocultar evidencia de las torturas cuatro participar directamente en la tortura ok doc bueno aquí dice lo que entiendo digamos es que toda tortura es mala no es un delito entonces como médicos no se debe avalar ninguno de estos tipos de faltas médicas no ni ocultar y tampoco participar y tampoco descuidar deliberadamente no a ciertos presos enfermos o heridos no en caso de guerra muy bien muy bien efectivamente es que totalmente aquí ya está faltando no al a los principios de preservación de la vida y de la salud no entonces ya muchos de estos artículos a veces son específicos pero ya te lo han mostrado en artículos pasados no estaríamos faltando aquí a la salud y a la vida no efectivamente tiene razón lo que has entendido Cristian muy bien pasamos a la gracias Cristian artículo 50 no lee por favor Nicole si doctor el artículo 50 y por favor ya conducta del médico en cárceles o lugares de tortura es contrario a la ética médica favorecer aceptar o participar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos crueles inhumanos o degradantes cualquiera sea el delito cometido por el detenido y cualquiera la circunstancia incluyendo conflictos armados esto prácticamente indica de cualquier delito que haya tenido cualquier persona no tienes que abocarte en el delito si no tienes que tratar a la persona como un paciente más dejando de lado la situación que él haya tenido legalmente de acuerdo a sus actos tú tienes que actuar y hacer tu función profesional conforme a la persona lo requiere en este caso tomando en cuenta como si fuese un paciente más a eso se refiere ¿has entendido Nicole o que has entendido tú? si doctor eso he comprendido igualmente muy bien pasamos al otro artículo y nos va a leer por favor Giovanni artículo 51 identificación del médico ante las personas detenidas en caso que el médico atienda a una persona recluida secuestrada o que hubiese sido torturada tiene la obligación de identificarse ante ella y ante los familiares de esta este artículo hace referencia a que el médico cuando debe atender a una persona recluida en alguna cárcel o alguna persona secuestrada tiene la obligación de identificarse y poder realizar la atención bajo los principios éticos morales muy bien Giovanni muy bien 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 ya estamos más encaminados nuevamente me está gustando están ya recordando ya están mucho mejor bien pasamos al artículo 52 acerca de la denuncia de casos de tortura nos lee por favor John hola hola ya denuncia de casos de tortura si un profesional médico fuese obligado a atender a personas en las condiciones señaladas en los artículos 50 y 51 debe comunicar al colegio médico en el plazo más breve posible para su denuncia ante organismos nacionales internacionales o la opinión pública siempre que esta acción no ponga en riesgo la vida del paciente el colegio médico tratará con absoluta reserva la información recibida muy bien John me olvido que estás mal mal de la pero bueno está entendido este artículo verdad es otro artículo que hace referente a que si algo estás viendo que estás haciendo en sentido malo que es la tortura no puedes quedarte callado tienes que vos dar parte al colegio y no solamente al colegio sino también dar una una dar parte a los organismos nacionales e internacionales de opinión pública entonces no puedes hacerte la vista gorda muy bien gracias John pasamos al capítulo 6 deberes de los médicos entre sí cuáles son los deberes vamos a ver nos lee por favor Odetti Odetti ¿qué ha pasado? ¿dónde estás? bueno doctor estoy aquí pasa que no no podía se colgó mi celular ya Odetti pasamos al artículo 53 deberes de los médicos entre sí deberes de los médicos entre sí principio ético entre médico la relación la relación entre médico está basada esencialmente en el respeto mutuo lealtad y consideración siendo obligación siendo obligatorio observar los principios éticos deontológicos de la solidaridad entre colegas ¿qué te dice eso Odetti? dice que entre colegas tiene que haber un respeto mutuo una lealtad o sea una lealtad quiere decir que sea sincero que no haya traición entre colegas tener los principios éticos que está basado dentro de la deontología ser solidario con los colegas me has repetido lo mismo con tus palabras dime ¿está bien eso o le agrego? bueno está bien pero has repetido lo mismo que nos dice este artículo yo quería que me digas con tus propias palabras ¿qué es lo que has entendido? la ética de la ética quiere decir los valores morales la igualdad la honestidad libertad respeto mutuo entre entre las personas entre el colega a ver cómo lo puedo explicar Javier es decir deberíamos respetarnos entre colegas sin hablar mal de él ni tampoco reprochar su accionar profesional a eso se refiere tener un respeto a todo lo que él está haciendo puedes tú ayudar en sentido de mejorar la situación del paciente pero no puedes tú reprochar no no puedes tú criticar no puedes apabullar a tu colega ¿no? a eso se refiere o si o si sabe más o sea este enseñarle o darle el conocimiento que el otro colega no sabe pero siempre y cuando guardando la privacidad y que no escuche también el paciente si algo ve observar nomás y después decirle bueno esto está mal eso de ti cuando te diga con tus propias palabras tú dime lo que piensas con tus palabras a qué se refiere eso bien ahora si se entiende bien muy bien pasamos al otro artículo el artículo gracias Odeti ya doctor de nada artículo 54 nos va a leer por favor Marcelo Martínez doctor buen día buen día Marcelo te estoy llamando desde el inicio no sé qué ha pasado conmigo doctor lo voy a explicar internamente por favor ah perfecto te escuchamos entonces este artículo ya estamos en el artículo número 52 denuncia de casos de tortura Marcelito ya habíamos pasado ese artículo estamos en el 54 ya estamos en los deberes de los médicos bueno sí doctor está bien gracias ya ahora sí te escuchamos el 54 gracias Marcelo ya el artículo 54 se refiere a la conducta del médico en su relación profesional esta constituye este constituye falta a la ética profesional cualquier acto o comentario que directa o indirectamente pretenda dipamar injuriar o calumniar a un colega en su integridad profesional y personal las diferencias académicas o interprofesionales que no sea posible resolver directamente serán sometidas a las instancias jerárquicas correspondientes y en su caso al colegio médico esto nos quiere decir doctor y colegas de que un profesional en salud en salud en este caso un médico no puede vertir cosas de otro colega o por ejemplo decir un traumatólogo decir de otro que tiene mala praxis o que no es buen médico o no es buen profesional esto puede llegar a tener problemas laborales y arroces laborales que pueden llegar a ser tal vez como le digo estoy buscando el término doctor solucionadas quizás en instancias jerárquicas esto quiere decir tal vez llegar hasta lo que es el director del del nosocomio del hospital para que él pueda tal vez poner una solución en estas discrepancias y si no se da el caso también subir a otra instancia que ya es mucho más más fuerte que es el colegio médico muy bien efectivamente nos has explicado muy bien este artículo entonces ambos artículos muestran el respeto y la lealtad entre colegas que debería de existir ¿no? doctor muy bien y eso está normado bien bien muchas gracias Marcelo muy bien buena tu participación gracias pasamos el otro artículo lee por favor Julio César Farfán ¿dónde está Julio César? ¿dónde está Julio César? Julio César ¿te escuchó? lee no te escucho nada ahora mismo bien pasamos entonces Andrea Maldonado doc bien te escuchamos el siguiente artículo Andreita si no me equivoco es el 56 sí está bien ok artículo 56 respeto y consideración al médico tratante un médico puede establecer contacto con un enfermo en ausencia de su médico tratante sólo cuando el interés del paciente o la emergencia de la situación así lo determine en cuyo caso éste comunicará en forma inmediata al médico tratante sobre su actuación yo entiendo entiendo que en caso de ausencia del médico que está tratando desde el inicio del caso el médico al que el paciente recurra tiene que informar al médico tratante sobre yo pienso los pasos que está siguiendo para que él también tenga un control del tratamiento que está teniendo su paciente en su ausencia muy bien está bien bien eso es lo que quiere decir este artículo muchas gracias Andrea el artículo 57 quien quiere leer Karen puede ser está bien doctor interrelación profesional de los médicos entre sí son deberes de los médicos en su interrelación profesional uno compartir la responsabilidad emergente de actuaciones profesionales conjuntas lo que no excluye la responsabilidad particular en el campo de acción de cada uno dos atender llamados y consultas que otro médico le solicite tres aceptar la participación de colegas propuestos por el paciente cuatro abstenerse de emitir juicio o intervenir en la actuación de otro médico a título de familiar o amigo de un paciente cinco aceptar reemplazos con carácter temporal en la atención de enfermos particulares seis brindar atención profesional libre de todo pago al médico su conyuge hijos menores de edad y dependientes muy bien esto ya está entendido por demás vamos a pasar porque es largo y se ha entendido este artículo pasamos al artículo 58 gracias Karen paulo nuevamente 58 por favor doc en este momento estoy con un pacientito por favor les ruego por favor ya pasamos entonces que nos lea por favor Eduardo Valencia cese de la atención cuando la opinión del médico consultado y el médico tratante difiere el enfermo debe ser informado si la opinión del consultante prevalece para el enfermo en su entorno el médico tratante queda en libertad de cesar sus cuidados es decir que el médico va a dejar de atender en este sentido a que se refiere por que a veces tal vez cuando la alta solicitada se puede decir cuando se quiere el paciente ser atendido por otro profesional de otro establecimiento de salud no se eso está bien podría ser es un ejemplo muy bien pasamos al artículo 59 ya estamos pasando de manera más rápida porque el tiempo está avanzando y necesitamos seguir avanzando y quiero darles esos temas más pero no podemos dejar de lado estos artículos por eso que estamos leyendo son normativas directamente implementadas ya artículo 59 distribución de honorarios nos va a leer por favor Nélida nuevamente Nélida no está doctor sí marcelo estoy doctor estoy estoy solo que no puedo conectarme querías hablarme algo marcelo un ratito quería tomar en cuenta este artículo pero que siga la colega ya después de Nélida continúas marcelo gracias ya estamos en el 59 ¿no es doctor? distribución de honorarios la distribución de honorarios profesionales solo está permitida entre todos los médicos que efectivamente intervienen en el acto médico es contrario a la ética percibir honorarios por transferir o derivar pacientes eso está entendido ¿no? sí más que claro creo que a veces aquí muchas veces pasa eso ¿no? de que se hacen sociedades pequeñas de médicos y entre ellos nomás se pasan los pacientes a veces sin necesidad he visto muchas sin necesidad pero simplemente lo ven en el lado económico y eso es muy antiguo efectivamente siempre tenemos que ver al paciente de la manera de cómo va a ser tratado y no verlo al paciente de la manera financiera y a veces mayormente eso se está cometiendo en todo o en la mayor parte de los profesionales como un error garrafal que actualmente se está dando a cabo ¿no? debemos evitar esa situación muy bien ahora Marcelo nos puedes decir el artículo 60 y tu punto de vista gracias Nélida bueno doctor artículo 60 comisiones y participación económica está prohibido para el médico dar o recibir comisiones u otro beneficio directa o indirectamente de personas o instituciones por la atención de pacientes esto quiere decir doctor de que no el profesional en salud el profesional en este caso el médico no puede percibir dineros como anteriormente en el anterior artículo lo había mencionado usted no puede percibir o no tiene que percibir más bien por ética el dinero de los pacientes sin sin que la institución sepa ¿no es cierto? en este caso no puede ser la relación paciente médico para esto del pago sino que a través de la institución porque sería antiético recibir un dinero extra o fuera del conocimiento del nosocomio muy bien y está faltando totalmente a la ética ¿no? este artículo si es que de forma arbitraria no haces lo que esta normativa te lo está diciendo muy bien Marcelo está bien gracias pasamos al artículo 61 los ingresos económicos ilegales y nos va a leer por favor Rodrigo nuevamente lo llamamos no está Rodrigo seguramente en cirugía Rufina doctor artículo 60 comisiones o participación económica 61 Rufina ingresos económicos ilegales el médico en función de dirección técnico o administrativa comete faltas y acepta dinero especies u otros beneficios por concepto de adjudicaciones contratos o adquisición de suministros e insumos o asignación de cargos o funciones se refiere a que por ejemplo a una institución pública cuando hacen la compra de un equipo ¿no? y la empresa que está adjudicándose para la licitación pues por el o sea para ganar la licitación sin que se entere pues da una parte del dinero o como sobornando a los jefes ¿no? para ganar la licitación lo entiendo de esa forma doctor bien efectivamente no es una manera de adquirir ingresos económicos de forma ilegal que han pasado en nuestra sociedad se han llevado a cabo se han visto entonces esto no es un acto bueno de parte del profesional ¿no? entonces esas ambiciones hacen de que produzcan estos ingresos económicos ilegales que debemos de evitar ¿no? ahí está estipulando una normativa el cual avala esta situación y hace de que sea un delito para aquel profesional que no cumpla con este artículo muy bien pasamos al artículo 62 donde más nos va a indicar de que el médico forense tiene su accionar en la atención como pacientes ahora vamos a ver estos artículos acerca de esta situación ¿qué nos dice? bien nos los lee por favor a ver a ver a ver a ver Neiva Neiva doctor ¿puedo tomar el lugar de Neiva? venga venga María Cintia después Neiva artículo 62 el médico forense en la atención de pacientes el médico en función médico legal examina a un enfermo en ausencia del médico tratante no debe discuirse en los tratamientos ni diagnósticos efectuados por aquel aunque el enfermo o los familiares se lo pidan solamente en interés del paciente debe establecer contacto con el médico tratante y en caso de urgencia comunicarle su criterio en forma inmediata esto se refiere doctor si se supone que se está trabajando en equipo ya si bien el médico está ahí pero su colega le está tratando al paciente entonces por más que le pida en este caso un diagnóstico ya sea el familiar o el mismo paciente el médico en este caso tiene que regirse a bueno en este caso guardar silencio porque no lo está tratando él sino su colega y en caso de que digamos quisiera informes entonces este va a comunicar en este caso su criterio pero no le va a dar en realidad todos los puntos exactos que quiere saber en este caso el paciente o el familiar está bien tu punto de vista más que todo eso nos da un llamado de atención de que cuando nosotros estamos tratando a algún paciente tenemos que hacerlo de manera responsable y tener toda la atención en sentido del respeto del paciente y hacer las cosas bien no tomarlos a la ligera a eso se refiere y hacer nuestras funciones debido a conforme llevamos a cabo nuestras funciones nosotros podemos nosotros inmiscuirnos como por ejemplo el médico que está llevando a cabo ese tratamiento y está tratando esa enfermedad ¿no? debemos de respetar la decisión del médico tratante ¿no? a eso se refiere específicamente este artículo bien pasamos al artículo 63 y vamos a hablar de la solidaridad y las normas legales nos lee por favor Julio César que hace rato lo llamé Julio César y luego también llamé a Neiva Julio César no está Neiva Julio César creo que tiene problemas con su audio Neiva tampoco doctor buenos días Neiva ¿qué te ha pasado? te llamó dos veces eh sí doctor es que estoy en el trabajo ya Neiva pasamos al artículo 63 acerca de la solidaridad y normas legales ya ya aquí está un momentito doctor Doctor, ¿será que se escucha? El 63, ¿verdad, doctor? Doctor. Hola. Doctor, ¿me escucha? Hola. Te escucho, Neiva. ¿Estás con el artículo ya? Sí, doctor. Ya, te escucho y después vamos a escucharle a Julio César. Venga, lee, por favor. Artículo 63. Solidaridad y normas legales. Los deberes de solidaridad y mutua cooperación que deben normar las relaciones entre profesionales médicos. No imponen el encubrimiento de faltas legales o errores cometidos por un médico en el ejercicio profesional. Bueno, en cuanto a esta ley, pienso yo que debería existir y debería ser una norma rígida, doctor, en todos los centros, ya sean hospitales, privados, postas, que deberían tomar más en cuenta esto y denunciar, ¿no? Porque, como la anterior clase, creo que una de las compañeras estaba diciendo sobre los certificados médicos que compraban y todo eso, creo que no es lo correcto, ¿verdad? Porque estarían dando un mal diagnóstico, tal vez ese paciente hubiera tenido algo y entonces solamente por un certificado médico le va a dedicar que está bien, creo que no es lo correcto, ¿no? Y, bueno, en cuanto a lo laboral, ¿no? Colaborar, como dice aquí, los deberes de solidaridad y mutua cooperación, ¿no? Debería haber compañerismo igual, ¿no? Y aparte compañerismo, solidaridad entre colegas, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Gracias, Neiva. Pasamos al siguiente artículo, Julio César, por favor. Ya, doctor. Artículo 64. Incompatibilidad. Constituye falta ética ocurrir en incompatibilidad laboral, acumulando más cargos profesionales que los permitidos por la normativa del Colegio Médico de Bolivia, a privar del derecho al trabajo a otro médico. ¿Y a qué has entendido, Julio César? Que un profesional no puede estar abarcando diferentes cargos de trabajo, o no puede ejercer dos cargos a la vez, ¿no? Que debe dar prioridad a otros colegas. Eso indica más que todo, ¿no? A profesionales que quieren abarcar mucho en todo lado, y llega un momento, no llegan a realizar en condiciones, en ninguno de esos lados que ha abarcado su profesión, ¿no? Entonces, uno tiene que centrar específicamente en lo que está haciendo de la mejor manera posible, sin tú acaparar, que es lo que podríamos decir comúnmente, lugares o quitando espacios a profesionales específicos, ¿no? A eso se refiere ese artículo, ¿no? Sí, otro. Muy bien. Pasamos ahora a lo que es el capítulo número 7, y vamos a ver de las relaciones de los médicos en el ejercicio profesional institucional, ¿ya? A ver qué nos dice el artículo 65, acerca de la conducta del médico en relación al trabajo institucional. Ya estamos hablando ya de forma más amplia hacia la comunidad o a la sociedad. Pero dentro de la institución. Vamos a ver. Nos lee, por favor, Boris. ¿No? ¿Boris Diterkispe está? Doc. Doc. Bien, te escucho, Boris. ¿Está tu audio muy fuerte o algo? Sí, sí, Doc. No sé. Un ratito, por favor. ¿Tienes abierto dos? Sí. ¿Has abierto de dos formas? ¿Tienes que uno cerrar y quedarte con uno solo? Sí, es que mi laptop estaba en mi casa y ya salió un laptop. ¿Aléjate de tu laptop y quedarte con tu celular? Seguramente estás con tu celular y con tu laptop. Sí, Doc. Un ratito, un ratito. Ya. Ya. Ya está, Doc. Ahora sí, lee claro y alto, por favor. Ya. Un ratito, no, no se nos quedó, me salió de mi, del programa, Doc. El artículo 65, Boris. Ya. Ya. Capítulo 7, ¿no? En las relaciones de los médicos en el ejercicio profesional e institucional, conducta del médico en relación al trabajo institucional, falta a la ética, el médico que intencionalmente desplaza a otra colega de un cargo público-privado o acepta sustituir a quien hubiese, hubiere sido destituido, sin causa justificativa y precio, previo proceso. Y aquí hay una arbitrariedad, ¿no?, de accionar prácticamente, votándole prácticamente a un profesional que esté encargado de realizar una determinada labor y poniendo de forma arbitraria a otra, que ni sabemos si maneja o no maneja su cargo que se le está dando. Bueno, a eso se refiere prácticamente este artículo. Vamos a leer de manera rápida estos artículos. Ya. Voy a leerlos yo. Y vamos a ir avanzando lo más rápido posible. Pasamos al artículo 66. Y vamos a ver la observancia ética de los médicos en función jerárquica. Es obligación de los médicos en función jerárquica el cumplimiento de los siguientes principios éticos. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en materia de designaciones, promociones, remociones y remuneraciones del personal médico en su cargo, a su cargo establecido en el estatuto de médico empleado. Dos, otorgar a sus subalternos el trato y consideración que su condición de profesionales exigen. Tres, no anteponer los intereses de la empresa o institución a la que sirve a la disposición del Código de Salud y los estatutos del Colegio Médico de Bolivia. Indica que de forma jerárquica existe desde un directorio, desde la parte principal hasta la parte administrativa. Y todo eso hay que tomar en cuenta, ¿no? A eso se refiere. Vemos el artículo 67, el uso indebido de cargos médicos. ¿Cuándo ponen de manera indebida estos cargos? Aquí están los famosos ítems fantasmas, por ejemplo. Comete falta de ética el médico que ocupando un cargo de dirección gremial, científica empresarial o en la administración pública, utiliza su autoridad en beneficio personal, familiar, de socios, allegados o co-religionarios. Esto está claro, ¿no? Cuando meten de forma negativa a personas por meter. Eso no es legal. El artículo 68, trabajo institucional e incompatibilidad a labores médicas. Comete falta a la ética y atenta a los derechos de los profesionales de la medicina en general, el que contraviniendo disposiciones legales en vigencia acumula más cargos o funciones de los permitidos reglamentariamente. El médico que en asistencia privada o institucional asuma potencia ajena, competencia ajena a su especialidad. Tres, quien acepta o asume cargos o funciones sin cumplir lo establecido en la normativa del colegio médico. Ya, todas estas son arbitrariedades, ¿no? Que se van llevando a cabo en nuestro ámbito y que es ilegal, ¿no? Que no se debe de actuar de esa manera. Entonces, está estipulado como normas para evitar este tipo de arbitrariedades. Capítulo número 8 del decreto profesional médico. Y aquí vamos a ver en el artículo 69 el secreto médico. Ya entramos a lo que es el secreto. En la anterior clase hemos hablado de esto y habla justamente su normativa lo siguiente. El secreto médico es el compromiso que le prohíbe divulgar o permitir que se conozca libremente la información que se obtiene sobre la salud y la vida de una persona o de la familia de esta. El secreto profesional instituido en el interés de los pacientes se impone a todo médico en las condiciones establecidas en la ley 31.31 que hemos visto en la anterior clase. El secreto cubre todo lo que llega al conocimiento del médico en el ejercicio de su profesión. Es decir, no solamente lo que le ha sido confiado, sino también lo que él ha visto, escuchado o comprometido, ¿no? O comprendido. Vemos de que esto está estipulado en una normativa, el cual el paciente es libre si es que se ha sentido o se ha sentido de alguna y otra forma de que se ha revelado su enfermedad. Entonces, la paciente es libre de poder hacer una denuncia ante esta arbitrariedad. Artículo 70. Secreto médico en el tiempo. La obligación de respetar el secreto médico se mantiene aún después de que haya cesado la prestación de sus servicios, así como una posterioridad a la muerte del paciente. Entonces, es decir, que debemos de guardar todo el padecimiento del paciente en sí hasta lo último, sin divulgarlo. Artículo 71. Excepciones del secreto médico. ¿Cuándo se puede excepcionar esto? Las situaciones de excepción que exime al médico de guardar el secreto profesional son las siguientes. Mandato por ley. Autorización expresa del paciente. Función del médico forense o legisla, ¿no? O legista. En este caso, cuando el médico forense va a dar información al departamento que está investigando, por ejemplo, a alguna situación criminalística. Denuncia obligada de enfermedades infectocontagiosas ante autoridades competentes. Petición de representantes legales de maneras de edad. En estas circunstancias, si el interés del menor existe, podrá obtenerse de dicha revelación. Cuando se trata de salvar la vida y el honor de las personas, para impedir la condena de un inocente, salvaguardar la responsabilidad de terceros en proceso judicial, y la defensa propia ante imputación de daños causados en el ejercicio de protección. Hay varios puntos en el cual se puede divulgar el secreto médico. Hay otro artículo, el artículo 72, que nos indica el secreto médico en el tratamiento conjunto. El secreto profesional debe mantenerse por todos los médicos que intervengan en el caso médico. Ya hemos dicho, guardar toda esa información del paciente. Tiene que tener ese secreto todo el equipo que está tratando a dicho paciente. El artículo 73, alcanza del secreto médico. El secreto profesional incluye el nombre del paciente y la institución. Por eso es de que cuando tenemos nosotros un documento legal, que es la historia clínica, esta no puede ser revelada a ninguna otra persona ni a ninguna otra institución. Es el documento que le resguarda y que indica todo el tratamiento que se está llevando al paciente. Entonces, eso es netamente de él y solamente para él. Capítulo número 9 de las relaciones con las instituciones. Está claro, he pasado acerca del secreto rapidísimo porque ya hemos ido en la clase, eso viendo de forma específica cada punto que ahora mismo se ha llevado a cabo con los artículos. Está claro, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver las relaciones con las instituciones. Este es el artículo 74. Los honorarios médicos en las instituciones. ¿Qué pasa en este artículo 74 con los honorarios médicos? El médico asalariado de una institución pública o privada no puede recibir otras remuneraciones de los pacientes institucionales, salvo reglamentación especial de cada institución. Y hemos visto eso en otros artículos donde el médico no puede percibir de forma particular de los pacientes una remuneración. ¿Por qué? Porque el establecimiento o la institución en la cual se rige le está pagando al médico para que esa persona haga sus servicios. Bien, el artículo 75 nos dice los actos proponibles en el trabajo institucional. Constituye falta ética conducir al paciente a abandonar una institución para posteriormente prestarle atención privada en otra, así como realizar exámenes complementarios ex institucionales para beneficio propio. En nuestras propias palabras, no podemos nosotros captar un paciente y llevárnoslo a nuestra consulta privada. No, se debe de respetar el paciente de la institución. Bien, artículo 76, actos de desprestigio institucional o individual. El médico que capte pacientes o ejecute procedimientos en detrimento o desprestigio de sus colegas o la institución donde se desempeña, comete falta ética. Totalmente aquí faltamos a la ética con este tipo de actitudes, ¿no? Que no nos llevan a nosotros tener principios, no nos muestra como profesionales tener principios de ética y moral. Artículo 77. Los médicos ajenos a las instituciones. El médico ajeno a una institución pública o privada no puede examinar documentos de pacientes ni tratar enfermos hospitalizados sin consentimiento del médico tratante. Ya hemos dicho anteriormente. El médico tratante es el que tiene toda la potestad de llevar a rajatabla todo el procedimiento y todo lo que se está llevando del paciente. No podemos nosotros inmiscuirnos o quitar esa autoridad al médico que está tratando. Tenemos que ser respetuosos y ser leales entre nosotros mismos. Artículo 78. Reincorporación de médicos jubilados. Constituye falta ética solicitar o aceptar reincorporación a médicos jubilados al ejercicio activo en perjuicio de otros médicos. Los médicos jubilados, cuando así lo requieran las circunstancias, para volver al servicio activo deben antes renunciar a su jubilación. Es decir, los médicos jubilados ya han cumplido sus funciones profesionales. Ya han hecho lo que deberían ser en su momento. Entonces deberíamos dejarlos tranquilos y no volverlos a poner a que ellos estén en actividad. Se refiere a ese artículo. Hasta aquí donde les estoy explicando está claro, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Muy bien. Estamos pasando ya de manera más rápida. Son artículos importantes, son un montón. No quiero tampoco de que los desconozcamos. Bien, capítulo número 10 de las relaciones del médico con profesionales afines. El artículo 79, él habla del respeto y las relaciones con los profesionales afines. El médico debe respeto a los derechos de los profesionales de disciplinas afines en su relación con ellos, demandando respeto a la jerarquía profesional. Siempre, desde luego, hay un respeto desde la parte que es la cabeza hasta lo último. Cada persona y cada profesional tiene su determinado respeto. Ya hemos hablado acerca de ese valor que es el respeto y eso también se lleva a cabo en nuestro ámbito profesional en el día a día. El médico debe proporcionar información adecuada y útil para el desempeño de profesionales afines, pero no puede asignarles funciones que son de su exclusiva competencia. Eso indica acerca de, por ejemplo, cuando los médicos hacemos interconsultas con otros especialistas. Entonces, ese criterio es bueno hacer interconsulta para beneficio del profesional. Pero no indica eso de que tú le vas a mandar la función entera a ese especialista para que continúe, ¿no? Simplemente necesitas una ayuda de otros profesionales y por eso se hacen las interconsultas interprofesionales. Bien, pasamos al artículo 82 y hablamos de la colaboración académico-científica. El médico debe cumplir funciones de capacitación sobre procedimientos que atañen al personal auxiliar en medicina en un clima de comprensión y cortesía. Siempre vamos viendo todos esos puntos en beneficio de la salud del paciente. Bien, pasamos al capítulo número 11 de las relaciones de médico con el colegio médico. Bien, ahora sí, aquí vamos a ver qué relaciones debe tener el profesional médico con el colegio médico. El artículo 83 indica la relación del médico con su colegio. Dice, la conducta ética del médico alcanza primordialmente a su relación con su colegio, quien autoriza y reglamente el ejercicio profesional, estableciéndose un vínculo continuo y estrecho que debe ser observado y mantenido estrictamente durante su desempeño profesional. Por eso es de que cada profesional, específicamente el médico, tiene que ser colegiado. Porque ahí está avalando todo su conocimiento, todo su manejo y todo su comportamiento profesional. ¿Quién está avalando? El colegio médico. Por esa relación es de que tiene que tener estrecha e íntima relación con el colegio médico. Hay pacientes que no están colegiados, entonces no tiene un aval legal en ese sentido. A eso se refiere. Y esto es estipulado como norma. Por eso es de que viene tal profesional. ¿Está colegiado o no está colegiado? Entonces, por esa razón. Artículo 84. Obligatoriedad de la colegiatura. Aquí ya nos está hablando específicamente de la obligación de ser colegiados. Constituye falta ética y por tanto sujeta a las sanciones correspondientes ejercer la medicina sin estar colegiado. Ahí está. Y matriculado en el colegio médico. Hace rato les acabo de explicar. Es lo mismo. Colegio médico departamental donde se ejerce la actividad profesional. Bien. Artículo 85. Acatamiento de estatutos y normas. Es obligatorio para todo médico acatar los estatutos y regulamentos del Colegio Médico de Bolivia. Su inobservancia y contravención constituye falta ética. Por eso es de que ahora mismo estamos tomando en cuenta todas estas normativas. Y no solamente es obligación llevar las normativas del Colegio Médico, sino también las normativas en salud en general que se deben de llevar a cabo profesionalmente. Es muy importante. Artículo 86. Inobservancia de instrumentos normativos. La inobservancia en la aplicación de los instrumentos normativos por acción y omisión, tanto por los colegiados como por las instancias directivas de las organizaciones médicas, constituye falta ética y por tanto la jurisdicción de los tribunales de ética y de ontología médica. Este todo está normado hasta la forma en la cual se va a tratar, con qué se va a tratar, qué protocolo se va a llevar a cabo. Todo está normado y eso hay que ver, hay que seguir. El artículo 87. Prórroga en cargos directivos. Constituye falta ética la prórroga de mandato en cargos directivos, tanto de colegios como de organizaciones científicas, gremiales y sindicales. Excepto cuando la prórroga emane de una disposición expresada a los mismos competentes. Pero eso tenemos un punto en el cual no se toma en cuenta también, ¿no? Siguen los mismos y los mismos constantemente llevando a cabo las instituciones como directorios y todo eso. Y aquí hay un artículo que está en contra de esto y no debería de existir. Capítulo número 12 de los honorarios médicos. Hable el artículo 88. Derecho a la retribución económica y observancia de arancel del colegio médico. Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho establecido, el médico fijará sus honorarios en base al arancel del colegio médico departamental, de acuerdo a su jerarquía científica y especialización en la importancia y circunstancia de la atención prestada, considerando la situación económica o social de sus pacientes y del medio donde ejerce. Claro, eso indica que el médico, no por el hecho de ser especialista, puede pedir el doble o el triple de todo el arancel que tiene el colegio médico. Entonces, tienen que basarse en esos aranceles que ya están estipulados. Desde luego, un especialista o un general no puede ganar lo mismo que un especialista tampoco. Entonces, todo está jerarquizado y todo está conforme a los aranceles normados. El artículo 89 sigue hablando acerca de los honorarios en caso de urgencias médicas. La asistencia médica en caso de urgencia no debe estar condicionada al pago adelantado de los honorarios profesionales. Cada institución tiene sus fechas designadas para pagos. Eso quiere decir que tú no puedes faltar a todas las fechas o pedir adelantos, así por así. Si todo está normado, no puedes vos faltar a esas normativas de pagos o en honorarios. Información de honorarios previa a acto médico. El médico está obligado a informar al paciente o su familia sobre el monto de sus honorarios profesionales ante la realización de cualquier acto médico y no puede negarse a dar las explicaciones que regieran con relación al monto de los mismos. Y eso, eso pretendo que este artículo es en caso de arbitrariedades económicas que se hace, ¿no? Digamos, el hecho de que hayan pillado a un médico cobrando de manera ilegal, entonces el médico si no lo ha hecho, él tiene toda la potestad de decir, mira, no, yo trabajo en esta institución, a mí me paga la institución y me paga tal monto por yo atender a ustedes. Artículo 91. Negativa del pago de honorarios médicos. Si el paciente o sus familiares sin razón justificada se negara a cumplir sus compromisos económicos acordados con el médico, éste puede demandar ante los tribunales ordinarios de cobro de sus honorarios, sin que ello afecte en forma alguna su nombre, crédito o reputación, pudiendo poner en el hecho de conocimiento el colegio médico y solicitar su asesoramiento y representación legal. Claro, no también todos los pacientes son conscientes. Hay pacientes que a veces son bastante inconscientes, se hacen tratar o ya han solucionado su problema y no quieren pagar. Eso no está bien, eso está normado y ya el médico tiene toda la potestad de denunciar esa situación en contra del paciente, ya, desde luego sin peligrar su prestigio de dicho médico, ¿no? Pero si las normativas le avalan y le protegen al paciente para que cobra lo que él ha realizado sus servicios profesionales ante el paciente. Y eso es normado y está en toda su potestad. Bien, artículo 92, conveniencia y relación comercial. Está prohibido para el médico en su ejercicio profesional mantener relación comercial con farmacias, laboratorios, ópticas, establecimientos ortopédicos y demás instituciones encargadas del suministro de prescripciones médicas, asimismo aceptar o conceder comisiones o beneficios por la remisión de enfermedad. Es decir, el médico no puede estar compinchado con estas empresas como farmacias o con clínicas enormes o con casas en el cual dan suministros farmacológicos. No puede estar compinchado. Eso es un delito. ¿Por qué? Porque no está actuando de manera buena. Al contrario, él se está beneficiando financieramente y eso no está bien. Bien, ahora hablamos de la exclusividad de los honorarios médicos. En el artículo 93. Está prohibido el personal médico administrativo jerárquico privado solicitar o aceptar participación del cobro de honorarios, siendo estos exclusivamente del médico. No, es decir, no pueden estar cobrando segundas o terceras personas sin que ellos hayan atendido, teniendo un médico que el cual está tratado. A eso se refiere. Y hablamos del artículo 94. Respeto a los aranceles médicos. Está prohibido a todo médico ofrecer o acordar servicios profesionales por una cuantía inferior a la fijada de los aranceles médicos vigentes con las instituciones públicas. Eso igual. Es decir, yo no puedo estar cobrando, teniendo un arancel normado, menos a eso, porque también estaría faltando a los otros colegas. Ah, no, él cobra tantos, yo voy a cobrar menos. No es así. Si hay un arancel estipulado, arancel estipulado, tiene que estar en cuanto al rango económico que se está estipulando en esos aranceles que tiene cada institución o el mismo colegio médico. Bien, hablamos del capítulo número 13 de la investigación biomédica. El artículo 95 nos indica la necesidad de la investigación biomédica. El avance de la ciencia médica tiene como objetivo conocer mejor las causas que ocasionan los trastornos de la salud, lo que determina la obligación de elaborar programas de trabajos de investigación y beneficien al ser humano y a la comunidad. El artículo 96 indica los principios éticos de la investigación. El respeto a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas. Es un principio que norma la práctica. Todos estos artículos nos están mostrando de que, si existe mejor repercusión científica para la vida, es bueno en sentido de que estamos preservando lo que es la vida y la salud de las personas. Atención gratuita. En el artículo 109 habla de la atención gratuita. Es contrario a la ética publicar por cualquier medio de difusión la realización de atención gratuitas en consultorios o clínicas privadas. Se respeta el derecho personal y privado del médico a no cobrar cuando así lo considere pertinente. Es decir, el médico es libre de cobrar o no cobrar, indica este artículo. Siempre que el médico esté de acuerdo en lo que está él indicando. Está diciendo, no, no voy a cobrar la atención, pero de repente sí voy a cobrar los tratamientos. Eso es respetar. Capítulo número 15 de los derechos del paciente. Ahora vamos a hablar de los derechos del paciente. En el artículo 110 nos indica acerca de la atención médica. El médico debe actuar siempre en función de los intereses del paciente, brindándole todos los cuidados. Doctor, ¿sí? Doctor, quisiera hacerle notar de que nos hemos saltado los artículos. ¿Ya? Estábamos en el 96. Y ahora pasamos al 109. Sí. Sí, eso es verdad. Nos hemos saltado. Sí, eso es verdad. El 97 está volcado en el mío, por esa razón. Bien. Habla del consentimiento informado y escrito en el artículo 97. Y dice que se requiere el consentimiento informado y escrito del paciente o de las personas responsables del mismo en caso de tener que aplicárselo métodos instrumentales, procedimientos quirúrgicos o uso de fármacos y otras sustancias con fines de investigación. Es decir, acá nos indica todo el procedimiento que se le va a hacer al paciente, mostrando netamente su consentimiento informado por escrito. Y eso está normado. Por eso es que el consentimiento informado es un documento legal. Artículo 98. Los actos ilícitos e inaceptables. Constituye infracción del código de ética cualquier investigación mutilante que practique con fines experimentales. Inclusive si se cuenta con el consentimiento escrito del paciente o de la persona afectada. Todo acto que sea dañar al ser humano, eso ya es contrario a éticamente y está como fruto de delito. No se puede hacer daño a la humanidad. Artículo 99. Fases previas a la investigación médica. La investigación médica en seres humanos deberá ir procedida en lo posible de experimentación en animales o in vitro. Bien, el artículo 100 indica el protocolo de investigación científica. Toda investigación médica debe ejecutarse sobre la base de un protocolo elaborado, siguiendo las normas del método científico calificado por el comité de investigación del hospital o institución donde se realice. Es decir, todas las investigaciones tienen un actuar protocolizado de qué manera se van a hacer las investigaciones. Artículo 101. Requisitos del protocolo de investigación. El protocolo debe estar inspirado en principios éticos y cumplir con las leyes nacionales y los postulados contenidos en declaración de Kersinsky, de la Asociación Médica Mundial. Es decir, ese equipo de investigación no puede hacer las cosas porque ellos lo están decidiendo. Ellos tienen que seguir las normas que les están estipulando internacionalmente para poder hacer sus estudios científicos. Artículo 102. Principios éticos de la investigación biomédica. De acuerdo a normas establecidas para la investigación biomédica, el protocolo debe de respetar, entre otros, las siguientes limitaciones de la ética médica. A ver, ¿a qué se tienen que limitar? Respeto a la autonomía de todo ser humano por ser inviolable. Igualdad de derechos para todos los seres humanos. Evitar daño innecesario que pudiera ocasionarse a la persona. El beneficio para el individuo debe anteponerse al colectivo. El beneficio esperado debe ser mayor de los riesgos del daño. Consentimiento informado de la persona, derecho inalineable de la persona y retirarse de la investigación cuando así lo decida. Entonces va de forma organizada todo lo que se debe de hacer y en qué sentido se debe de hacer y cómo deberíamos de respetar la integridad de la persona. Bien, hablamos ahora del capítulo número 14 de los anuncios profesionales médicos. Hablamos del artículo 103, la autorización. Toda forma de promoción, publicidad o aviso comercial debe ser previamente visado por el colegio médico correspondiente. Su inobservancia atenta a los derechos colectivos de los médicos y por tanto constituye falta ética. Bien, hay normativas que tiene el colegio médico que se van llevando a rajatabla. Entonces, en este caso, en esta normativa indica que toda publicidad que tú vas a hacer tienes que informar al colegio médico para que ellos sepan lo que tú estás ofreciendo o estás haciendo. Ahora, el artículo 104 que nos habla del contenido. La oferta de servicios por cualquier medio de publicidad en estilo sobrio consignará el nombre del profesional o de la organización correspondiente, los títulos que acrediten su especialización, lugar y horarios y atención, número de registro y el Ministerio de Salud matrícula de Colegio Médico de Bolivia. Cada profesional tiene una determinada matrícula, un número matricular como profesional y eso estipula e indica de que ese profesional es apto para ejecutar o para realizar sus labores profesionales. Artículo 105. Anuncios llamativos. El empleo de anuncios con carácteres llamativos que no respeten el establecido en el artículo anterior constituye a falta de hecho. Es lo anterior hecho. Aquello profesional que no tiene o no esté matriculado profesionalmente ya está faltando ética y también está faltando legalmente para ejercer su profesión. Artículo número 107. Agradecimientos. Es contrario a la ética fomentar o estimular la publicación de agradecimientos personales por servicios profesionales en los medios de comunicación más. Esto, por ejemplo, no puedes decir agradezco a una televisión, por ejemplo, ¿no? Todo es, esa actitud es ética de por sí. Es una actitud moral, una actitud en la cual tú estás mostrando respeto a la integridad de un paciente. No puedes estar divulgando ni lo que has hecho. Bien. Títulos que no poseen. Constituye falta a la ética consignar títulos antecedentes o designales que no posee legalmente o anunciarse creando debiladamente confusión respecto a su condición profesional. Es decir, los títulos que no los tienes, no tienes vos por qué estar falsificando y acreditando títulos que no lo has defendido ni te has vos acreditado o has estudiado. No puedes hacer eso. Recién pasamos ahora a lo que es a la atención gratuita y al capítulo 15. Ya hemos hablado de la atención gratuita. Ahora vamos a hablar, como estábamos continuando, el capítulo 15 y vamos a hablar acerca de los derechos del paciente. Artículo 110. Atención médica. El médico debe actuar siempre en función del interés del paciente, brindándole todos los cuidados necesarios y fundados en conocimientos científicos consagrados solicitando la colaboración de otros médicos cuando el caso va a retirar. Ya entonces hemos visto de que la atención tiene que ser netamente en beneficio del paciente. Artículo 111. Elección del médico. El paciente tiene el derecho de elegir a su médico conforme a este artículo número 15. En el ambiente institucional debe ser informado sobre la modalidad y la atención o asignación de su médico. Es decir, el paciente puede decir, mire, yo quiero que me atienda tal médico. ¿Ya? Entonces él tiene todo el derecho de decir qué médico le va a ser atendido. Artículo 112. El paciente también va a indicar acerca de las autorizaciones para procedimientos o tratamientos. El paciente tiene el derecho a recibir información comprensible sobre su estado, condición y grado de enfermedad para otorgar su consentimiento para la realización de cualquier procedimiento o tratamiento médico. Si no se estuviera en condiciones de expresar su voluntad, se requerirá la autorización de familiares, salvo urgencias o imposibilidades conforme a lo previsto. Y hemos visto eso en los anteriores artículos, en el 22, el 23, el 24 y el 25. Artículo 113. Rechazo de procedimientos y tratamientos medios. ¿Cuándo se va a rechazar estos procedimientos y tratamientos? El paciente tiene derecho a rechazar procedimientos y tratamientos propuestos y a ser informado de lo que implica su decisión. Rechazarse sujeto a protocolos terapéuticos de investigación sin su consentimiento. Es decir, no pueden manejarlo como un conejillo de indies. Él puede decir, mire, espere un momentito. Yo no soy aquí ningún material para que me estén investigando. Él por su respeto a él mismo puede decir, no, no, no me permito que hagan esto conmigo. Artículo 114. Confidencialidad. El paciente tiene derecho a exigir que la información concerniente a su estado, tratamientos u otros no sean revelados a terceros. Si hemos dicho, el secreto médico en un equipo médico y en un profesional tiene que ser realizado a 100%. No puede divulgar las enfermedades de los pacientes a nadie. Discreción. Ahí habla lo mismo. El paciente tiene el derecho a exigir que las presentaciones de su caso, discusiones, consultas, exploraciones y tratamientos, sean conducidos con la discreción, respeto al pudor y a la intimidad que se merece. Respeto íntegro a su persona, como persona y como paciente. Artículo 116. Apoyo emocional. El paciente tiene derecho al apoyo emocional ya que se entiendan sus demandas de ayuda espiritual o religiosa. Siempre respetando su cultura, respetando su religión, respetando sus pensamientos. Entonces, ese apoyo emocional tiene que recibir de parte del profesional al paciente. Respeto a la muerte. El artículo 118 habla de respeto a la muerte. Dice, el paciente tiene derecho que se respete el proceso natural de su muerte. Hay pacientes que dicen, sabe qué, cuando ellos ya son conscientes de que no se tienen nada más que hacer y ellos están conscientes de que va a ser letal su final. Y él dice, no, ahí lo dejaremos. El paciente está en todo derecho de decidir qué es lo que pasa en ese sentido. Capítulo número 16 de los derechos del médico. Artículo 119. Ejercicio profesional. El ejercicio de la medicina es personal. Cada médico es responsable de sus decisiones y de sus actos y tiene derecho a ejercer su profesión sin ser objeto de discriminación por ninguna causa. Condiciones para el ejercicio médico. ¿Cuáles son sus condiciones? Nos va a indicar el artículo 120. El médico tiene derecho a disponer y exigir instalaciones dignas para la atención de sus pacientes y a rechazar el ejercer en condiciones que se puedan perjudicar. Muchas veces este artículo acá o desconocemos o no lo tomamos en cuenta, porque de por sí hay instituciones que son súper precarias, pero mira, el médico tiene todo el derecho de decir esto, no está bien. Pero a veces nos vemos nosotros como una labor de decir, ah, no, este es el trabajo que tengo, si lo voy a perder, ¿qué va a hacer? Voy a estar en la calle también y eso no está bien. Y no importa dónde trabajemos, seguimos adelante. Pero hay un artículo que avala esto y deberíamos tomar en cuenta. Dice el artículo 120, condiciones para el ejercicio médico. Entonces podríamos nosotros decir, hay un artículo que avala, el 120. El médico está en todo el derecho de disponer y exigir instalaciones dignas para la atención de sus pacientes. Incluso está en todo el derecho de rechazar o ejercer las condiciones que perjudican y pueden perjudicarlo a él en su ámbito profesional y también perjudicar al fácil. De esto, por ejemplo, hay que ponerlo como un asterisco muy importante. Artículo 121, contrato de trabajo. El ejercicio de la medicina bajo cualquiera de sus modalidades dentro de las empresas privadas colectivas de seguro u otras, debe ser bajo contrato en el que se definan las condiciones de ambas partes, con comprobación por el colegio médico. Las modificaciones, las convenciones o renovaciones serán asimismo comunicadas al colegio médico. La contravención a esa exigencia por parte de los colegiados constituye falta a él. Siempre, mayormente, se hace un contrato de trabajo entre el profesional y la institución. Eso está regido también y está en el 121. Nuevamente hablamos del artículo 122 de los honorarios profesionales. Aquí, en el artículo 122 de los honorarios profesionales, dice lo siguiente. El médico tiene derecho a exigir una retribución justa al ejercer en forma liberal o en relación de dependencia, en este último caso, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Médico. Ya hemos visto de que existe un arancel estipulado, ¿no? Entonces, tiene que estar avagado entre ese rango de honorario estipulado, ¿no? Artículo 123. Rechazo de los actos médicos y otros. El médico tiene derecho a rechazar lo siguiente. Actos médicos autorizados por ley, pero que sean contrarios a sus convicciones o sus principios, puede rechazar. Cláusulas contractuales estatutarias o reglamentarias que conduzcan o que reconozcan competencia a tribunales o instituciones distintos a los establecidos por el colegio médico. Asimismo, contratos o convenios que coarten su educación médica continua o acepten resoluciones y disposiciones no emanadas del colegio médico. Entonces, si hacen arbitrariedades fuera de los estatutos o de las normativas del colegio médico, puede rechazar el profesional. Artículo 124. Libertad profesional. El médico tiene derecho a que se presente su libertad profesional y se reconozca su autoridad sobre el equipo de salud. Artículo 125. Interrupción de la asistencia. Cuando el médico interrumpe ya su asistencia o el atender a los pacientes. El médico tiene derecho a interrumpir su atención por razones personales o profesionales cuando el enfermo rechaza cumplir las indicaciones prescritas por él, salvo casos de urgencia o cuando no existe otro profesional u otro especial. Hay algunos pacientes tercos que no hacen caso. Entonces, por más de que les estés explicando con la mayor paciencia posible, no te echan cuenta y están faltando todo lo que tú le has dicho. Entonces, tú tienes todo el derecho de decir, mire, yo no continúo atendiendo este paciente. Y eso está normado. O sea, que no estás faltando. Está normado. ¿Por qué? Por esta irresponsabilidad del paciente. Puedes rechazar. Interconsultas. El artículo 126 nos indica las interconsultas. Las interconsultas y juntas médicas se podrán hacer la solicitud del médico, médicos tratantes, del paciente, sus familiares o de común acuerdo. Ya hemos dicho de que las interconsultas muchas veces son beneficiosas para la salud del paciente, ¿no? Entonces, eso también está estipulado en un artículo. El artículo 127 nos habla de la formación continua. El médico tiene el derecho a que se facilite, autorice y proporcione la formación médica continua, otorgándole el tiempo y medios necesarios para él, sin afectar el derecho o la vacación periódica, o la vacación periódica. Es decir, un profesional, cuando quiere seguir actualizándose, tiene el derecho a decir, mire, tengo esta formación que estoy realizando, una maestría, ponle el caso, para mejorar profesionalmente. La institución tendría que, hablando con ellos, tendrían que apoyarte, ¿no? Porque es beneficio, no solo del profesional, también va a ser un beneficio para la misma institución. El hecho de que un profesional se vaya actualizando y vaya adquiriendo mayor conocimiento, es un beneficio también para la institución en la cual pertenece, ¿no? Y eso tiene un artículo que avala esta situación de la formación continua, que es el artículo 127. Bien, pasamos al capítulo 17 y hablamos de los documentos médicos expediente clínico. Netamente vamos a hablar aquí de todo lo que son las historias clínicas y sus expedientes de los pacientes. Artículo 128, hablamos de la conceptualización. El expediente clínico constituye un conjunto de documentos escritos de orden médico legal de propiedad del médico en ejercicio privado y de las instituciones públicas o particulares en el ejercicio institucional. Debe contener toda la información sobre la apreciación y la evolución clínica de los procedimientos médicos efectuados y los exámenes complementarios realizados en los pacientes. El artículo 129 muestra la legalidad de la historia clínica. Ahí indica de que ese documento o esa... Sí, ese documento es legal. La historia clínica elaborada en forma clara y legible debe llevar siempre el sello y la firma del médico tratante, quien es el responsable de su contenencia. El artículo 130 avala la no adulteración. Nos dice de que el expediente clínico por constituir un documento médico legal es único y su contenido no puede ser modificado ni adulterado en beneficio del médico o de terceras personas o perjuicio del paciente. Es decir, no podemos modificar todo lo que se está haciendo para por lo menos decir que nos estamos guardando las espaldas o para nosotros justificar alguna mala praxis en ese caso. Tiene que estar tal como se ha regido, tal como se ha protocolizado y tal como se ha hecho. No podemos adulterar la información. Artículo 131. Abuso de la información. Falta a la ética. El médico que usa la información contenida en una historia clínica elaborada por otro médico, sin su consentimiento para fines ajenos a la atención, no es legal. Eso también es una falta ética. No está bien el abuso de la información. Artículo 132. Información de vida. En el ámbito privado, el médico tiene la obligación de proporcionar al paciente cuando solicita la información contenida en su expediente clínico o facilitar el mismo a otro colega. En caso de que un paciente diga, mire doctor, quiero que me dé toda la información de mi enfermedad que he llevado y que estoy aquejando. Por favor, ¿me podría dar? Entonces, el médico está en todo el derecho de dar toda la información que el paciente ha tenido en todo su historia clínica. No tiene por qué negarse esa información de dar al paciente. Artículo 134. Utilización de expediente para fines de investigación y docencia. El expediente clínico puede ser utilizado por el médico tratante para fines de investigación y docencia, siempre y cuando se mantengan en reserva aquellos datos que permiten la identificación del paciente. Es decir, hay doctores, por ejemplo, como en el caso que damos docencia, pero que pueden mostrar esos casos clínicos a todos los estudiantes, pero sin revelar su identificación, también sin revelar sus datos personales, simplemente mostrar los casos clínicos como tal. Eso está permitido y está normado y te avala el artículo 134 que puedes realizar, pero sin revelar sus datos personales y tampoco revelar su identidad del paciente. Se puede. Artículo 135. Conservación de los documentos médico-legales. El médico y, en su caso, la institución para la que trabaja, están obligados a conservar el expediente clínico completo durante cinco años a partir de la última atención. Durante cinco años ese historial o ese expediente no se toca. Se debe de mantener ahí resguardado. Al cabo de ese tiempo ya pueden ir renovando, ya pueden ir haciendo ya cambios, no reformas. Si no, ya pueden ir archivándolo, ya prácticamente. Artículo 136. Transferencia de historias clínicas. Cuando un médico cesa en su trabajo privado, su archivo de expedientes clínicos podrá ser transferido a un colega y que lo suceda, salvo que el paciente manifieste su voluntad en el cómodo. Quiere decir, cuando un médico, digamos, se ha jubilado y ha llevado a cabo un montón de pacientes, entonces eso es lógico que el otro profesional que va a entrar va a continuar tratando a los pacientes que hayan sido tratados como un médico jubilado. Salvo que el paciente diga, mire, no, yo no quiero con usted, quiero que me atienda otro médico. En esos casos es aceptado como un derecho del paciente, ya hemos visto en los derechos del paciente, él puede decir, mire, no quiero que me atienda otro médico. ¿No? Puede, está en todo su derecho. Y hay artículos para eso, ¿no? Y este artículo también indica esa situación. Artículo 137. Autorización para conocer una historia clínica. El médico que quiere conocer el contenido de una historia clínica en el ámbito privado o institucional debe hacer el requerimiento profesional médico o institución responsable del paciente. Es decir, no puedes tú hurgar así por así las historias clínicas que no te competen. Tienes que tú informar, y aquí está la forma jerárquica también, pero tienes que informar a la institución de qué documento necesitas y por qué. Entonces, si te avala la institución o te avala el directorio o la cabeza que está llevando toda la institución, entonces sí puedes, tienes ese derecho. Caso contrario, no. Ahora vamos a hablar acerca de las recetas y las prescripciones médicas. Esto también es importante, ¿no? Cualquiera hace las recetas. Este es el artículo 138. La responsabilidad. Corresponde al médico la responsabilidad del contenido de la receta. La misma que debe estar redactada con una letra clara. Lastimosamente los profesionales, la mayor parte de los profesionales en salud médicos, y además tenemos la letra que no es tan legible, y debería ser bien legible esto. Especificando la vía de administración, la dosificación diaria y la duración del artículo 138. Es decir, cuántos, dependiendo, ¿no? Si son comprimidos, son cápsulas, tienes que especificar. ¿Qué tiempo va a tomar y en qué horario va a tomar? Eso hay que especificar claramente a los pacientes. Comprimido de 120 milígrafos, tomar cada ocho horas. Entonces tienes que especificar claramente en qué tiempo y qué duración va a ser lo que va a tomar el paciente. Artículo 139. Libertad de la prescripción. Dentro de los límites fijados por ley, el médico es libre de efectuar la prescripción que estime apropiada a las circunstancias. Es decir, el médico sabe en la cantidad necesaria que rige un tratamiento. Entonces tiene que dar efectivamente lo que necesita el paciente. Ahora, el artículo 141 nos va a hablar acerca de las modificaciones. Si la prescripción fuere modificada, adicionada o repetida por cualquier razón sin participación del médico, cesa la responsabilidad de esto. La automedicación no es responsabilidad del médico. Y hay muchos pacientes que se automedican. Y lastimosamente también hay muchas farmacias que venden a diestra y siniestra sus fármacos sin prescripción médica. Eso no está bien. Eso también está, es de forma ilegal. Y aquí lastimosamente muchos pacientes, no, yo me voy a tomar esto, ¿por qué? Porque él piensa que eso le va a servir. Y la farmacia va y le vende también sin prescripción médica. Eso no está bien. A la hora de la verdad, producen efectos colaterales en la salud del paciente y ahí desde luego la única responsable netamente es la paciente. Y en muchos casos la misma farmacéutica, ¿no? Bien, vamos a hablar en el artículo 142 acerca de las transgresiones. Constituye falta a la ética propiciar o fomentar cualquier dependencia de drogas o prescribirlas a personas adictas sin propósitos terapéuticos. Estos son los famosos fármacos que van a producir, en vez de beneficios, van a producir lesiones y daños a la salud. Eso no es legal, proporcionar ese tipo de fármacos. Artículo 143, consentimiento informado. Bien, acerca de este artículo. La prescripción de drogas potencialmente peligrosas o nuevas que precisa un consentimiento informado debe de realizarse, ¿no? Es prohibido alterar engañosamente mediante uso de drogas las condiciones físicas de un deportista para que compita deslealmente a sí mismo, someterlo a riesgos que deterioren su salud o pongan en peligro su vida. Y esta, ¿no? Cuando se hace el mundial, está el famoso antidocking, cuando van analizando a todos los jugadores de forma, el cual van deduciendo de que ese jugador ha consumido algo, ¿no? Ahí está. Y eso ya es una restricción legal que se realiza en ese sentido, ¿no? Cuando ven o notan en su organismo de que se ha puesto algún fármaco ilegal. Bien. Vamos a hablar acerca del recetario. En el artículo 145 nos muestra el contenido. El recetario que debe asignarse o debe consignarse. Tiene que estar prescrito claramente, tiene que estar anotado el nombre y apellido del médico, la matrícula profesional, ya hemos dicho de que es ilegal aquel profesional que no esté matriculado. Tiene que estar la dirección y el número del teléfono. Y si es necesario, también, mira, tiene que estar los días y la atención y los horarios de la consulta. En algunas prescripciones médicas no está estipulado los días y la atención y los horarios de la consulta, pero debería estar puesto. Si el médico ejerce en asociación o sociedad el nombre de los médicos asociados. En recetarios institucionales se utilizará sello que consigne nombre, especialidad, matrícula también del Ministerio de Salud y el número del colegiado médico. Entonces, una vez que prescribes, firmas y sellas. Tu sello no solamente tiene que tener tu especialidad o tu rango como médico general, sino tiene que estar estipulado tu matrícula y tu número de colegiado. Bien, otros contenidos también está estipulado en el artículo 146 que indica el recetario puede, además, mencionar diplomas, títulos y funciones desde que estén reconocidos por el colegio técnico. Correspondencia a una sociedad científica especializada. Mira, este artículo, la verdad, muy pocos creo que lo toman en cuenta, pero pueden tener en el recetario los diplomas y los títulos. Artículo 147, tipos de recetas. El decreto supremo 25.23.5, en su artículo 80, regula la modalidad y expedido de recetas a saber. Receta valorada en formularios especiales valorados. Receta archivada en necesarios aprobados por el Ministerio de Salud y Deportes de acuerdo a la disposición vigente. Receta médica para aquellos medicamentos que no pueden ser expedidos sin ella. Receta magistral en recetarios médicos y bajo formulación específica. Esta disposición considera el expedido libre de medicamentos autoridades sin receta médica. Ve, hay puntos específicos en el cual sí o sí requieren receta, pero en nuestra sociedad se pasa de largo esta situación y no debería de existir. Capítulo número 18 de las certificaciones médicas. Aquí hablamos de lo que prácticamente nos decían en la anterior clase. Hay arbitrariedades en que se está dando certificaciones médicas a cambio de remuneraciones ilegales y que no deberían realizarse. Y aquí están los artículos de este tipo de actos. El artículo 148 nos habla de la definición. El certificado médico es un documento redactado en forma clara, precisa y veraz destinado a acreditar el acto médico realizado. El artículo 149 nos dice acerca de los formularios de certificación. El uso del formulario expedido por el Colegio Médico de Bolivia para certificaciones e informes médicos es obligatorio. El artículo 150 indica la solicitud de certificación. El médico certificará a solicitud del paciente o de su representante legalmente autorizado o por imperativo legal en el ámbito institucional. La certificación procederá después de haber sido autorizada por la autoridad médica correspondiente. Muchas certificaciones incluso son notariadas. Artículo 151. Prohibiciones. ¿Está prohibido para el médico en su desempeño privado o institucional? Aquí está. Y se está faltando a esto. Recetar o certificar en forma ilegible, así como firmar en blanco recetas certificadas o cualquier otro documento médico. Prohibiris. Certificar sin haber practicado acto médico alguno o que no corresponda a la verdad. Es decir, algo que no has hecho no tienes por qué certificar. Prohibido. Eso tiene una pena legal. Certificar para dañar a las personas o obtener indebido beneficio para el paciente para sí o para terceros. No es legal. Prohibido. Negarse a extender certificación médica ilícita. Utilizar formularios institucionales para certificaciones privadas. ¿Ve? Hay muchos casos en el cual se faltan todos estos puntos. Artículo 152. Certificación de nacimiento. El médico debe extender la certificación de nacimiento de acuerdo a lo determinado por ley. Ahora hablamos acerca de la certificación de defunción. Y aquí está el artículo 153 de obligatoriedad. El médico está obligado a extender el certificado de defunción cuando el paciente fallece de la enfermedad que estuvo siendo tratada por él. Es obligatorio que le dé un certificado de defunción a ese paciente que ya falleció. Es decir, ese certificado se los va a dar a los familiares. Artículo 154. Término de obligación. El médico está obligado a extender la certificación de defunción hasta siete días después de haber dado de alta al paciente cuya enfermedad consideró superada siempre y cuando el fallecido no hubiera sido atendido por otro médico en el momento de su deceso. En cuyo caso el certificado de defunción será extendido por este otro. Siete días es el término de plazo para extender su certificado de defunción. Artículo 155. En casos de duda. Si el médico considera que existen dudas fundadas sobre la causa de la muerte de una persona aún dentro de las previsiones del artículo anterior deberá solicitar la autopsia. Cuando no tiene nada claro puede solicitar el médico la autopsia para recién dar los resultados precisos de qué es lo que ha sucedido. Artículo 156. En el área rural. En el área rural, en caso de no haber extendido atención médica previa y no haber posibilidad de autopsia el médico debe hacer una reconstrucción de la historia clínica y emitir certificación médica de denuncia haciendo constar el hecho. Ya, entonces hay muchas poblaciones que carecen de muchas situaciones entonces en ese caso sí se puede organizar esto. Artículo 157. Formulario. Se reconoce como único formulario de certificación médica la defunción el determinado por el Ministerio de Salud. Bien, entonces los formularios van a estar determinados por el Ministerio de Salud. Capítulo número 19 de las publicaciones médicas y ya con esto terminamos. Artículo 158. Validez y jerarquía. Las publicaciones de divulgación sobre conceptos médicos a través de los medios de comunicación masiva como periódicos comunes revistas no médicas, radio, emisoras, televisión, internet no tienen jerarquía de trabajos. Simplemente son medios de comunicación pero desde luego no van a tener un punto a favor o un punto importante en el trabajo científico desde luego. Artículo 159. Autorización y fuente. Se considera falta ética la presentación de trabajos orales o escritos utilizando material clínico o ilustraciones gráficas pertenecientes a otro autor si no se cita la fuente de información o si no se tiene autorización de documentación. Artículo número 160 de la autoría. El trabajo realizado en cooperación con otros profesionales para ser publicado debe considerar el nombre de datos de los participantes encabezando el del autor principal. Siempre es importante que como hemos visto el médico en este caso el que está tratando la enfermedad ese siempre tiene que tener su valor. Ahora hablamos del artículo número 61 de autoría falsa. Es falta ética el que una autoridad médica exija la inclusión de su nombre en trabajos científicos en los que no hubiera participado. Desde luego. Mismo hasta cuando uno es estudiante si no ha trabajado no hay que por qué ponerle a esa persona que no ha hecho su trabajo. No es legal. Vamos a hablar del artículo 162 del plagio. El plagio además de ser causa de sanciones legales es una falta ética que se define como la apropiación del trabajo escrito por otro autor. El plagio puede tener modalidades de copia literal, texto con simples cambios gramaticales o apenas modificaciones de compaginación de párrafos o carácticos. Sabemos que el plagio no es legal. Artículo 163 requisitos. La publicación médica científica debe basarse en los requisitos uniformes para preparar manuscritos de revistas biomédicas conocidas como normas de Vancouver. Y por último terminamos con el capítulo 20 de los peritos y consultores médicos. Aquí tenemos cuatro artículos. El 164, 165, 166 y 165. El artículo 164 nos habla de la definición. Los peritos y los consultores médicos son profesionales de reconocida idoneidad, expertos calificados en una determinada especialidad médica. Es específico, no cualquier perito, no cualquier médico es perito. Artículo 165 del ejercicio. Constituye vulneración a la ética el oficial, el perito o consultor sin tener antecedentes reconocidos por el Colegio Médico de Bolivia ni el aval de la sociedad científica correspondiente. Entonces, el profesional específico, el médico específico, es el perito y que lo avala todo el Colegio Médico de Bolivia y también la sociedad científica. artículo 166 naturaleza de su testimonio. Es una falta ética y está penado por ley dar testimonio falso, distorsionar los derechos o ocultar evidencias. Hemos dicho, siempre tenemos que ser claros con los pacientes. Peor aún en estos casos, en estos sí o sí tiene que ser real lo que se va a dar la información. Artículo 167 confidencialidad de peritario. El perito y el consultor debe guardar reserva sobre los eventos y procesos en los cuales falta ética su comentario público. No puede estar divulgando, mucho menos estos casos, a cualquier persona ni también a cualquier institución. Bien, con eso hemos terminado todo lo que son las normativas en deontología a nivel Bolivia, que era muy importante leer y saber y de esa manera también nosotros manejarnos a paso firme nuestro procedimiento profesional que llevamos a cabo el día a día. Bien, ¿qué les ha parecido? Bien. Muy interesante. Similar a todo lo que pasamos en el anterior. Hemos avanzado todo eso y hemos dado un repaso que les va a beneficiar posteriormente en su examen que ya van a dar dentro de unas horitas. Bien, ahora vamos a hablar del consentimiento informado de manera más específica. Estoy compartiendo pantalla, ¿lo están viendo? Nada, ¿no? No se ve nada. A ver, voy a volver. ¿Ahora? Sí. Muy bien. Bien, consentimiento informado. Ya tenemos bastante idea acerca del consentimiento informado. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Vamos, están todos los profesionales viendo sus características del enfermo. Está viejo, está chiquito, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con él? ¿No? Entonces, están haciendo prejuicios acerca de un paciente. ¿Qué es el consentimiento informado? Vamos a decir que el consentimiento informado, hemos dicho que es un proceso gradual que se desarrolla desde el primer momento en que se toma contacto con el paciente y a lo largo de toda su atención de salud. Es decir, todo lo que el paciente va a requerir, qué tratamientos se van a hacer y no solamente sus beneficios, incluso los riesgos que puede tener el paciente. Es un proceso deliberativo, esencialmente verbal, que persigue adoptar una decisión en salud y que culmina con la libre aceptación o el rechazo. No es obligado de que el paciente sí o sí te firme, te firme, por parte del paciente, a someterse a una intervención o procedimiento o tratamiento de investigación. Es libre, el paciente es libre de sus decisiones que puede tomar, pero sí la obligación del profesional es informar todo el camino respectivo que va a tener su tratamiento o va a tener su enfermedad, incluso con los resultados que podría acarrear. Entonces, es nuestra labor de informar al paciente. Ahí está escrito todos los detalles que se deben de realizar para una mejor o una satisfacción final en el paciente. Ese es el consentimiento informado, la información que se da y el paciente produce la toma de decisión. Ahí estamos viendo un ejemplo de cómo el profesional está hablando, está expresando. Ahí hemos hablado mucho de la expresión corporal, hemos hablado mucho de la información y de la confianza también que se adquiere de uno a otro. En términos más sencillos, el consentimiento dado por una persona devenida en un paciente mentalmente competente o capaz que, es decir, el paciente está consciente, ha recibido la información necesaria y suficiente, ha entendido la información adecuadamente, ha llegado a una decisión después de analizar la información sin haber sido sometida a cohesión o influencia de vida o persuasión o intimidación alguna. Es libre, su decisión es espontánea. ¿Qué no es el consentimiento informado? No es un acontecimiento aislado, no es simplemente un accesorio de la relación médico-paciente. Un formulario a llenar y firmar el documento firmado es sólo a prueba concreta de que se ha realizado el proceso antedicho, pero no es el fin fundamental. No es un cheque en blanco para hacer lo que nos parezca, no exceptúa la negligencia ni la imprudencia. Simplemente es la información detallada de todo el acontecimiento que se va a realizar en el paciente. Objetivos del consentimiento informado. Desde una perspectiva ética, clínica y jurídica, la figura del consentimiento informado tiene dos objetivos. Uno, reconocer y respetar el derecho de la autonomía. Hemos hablado que un principio de deontología e incluso un principio de la biótica es la autonomía. ¿Lo ven? Entonces, aquí el paciente es un principal autor, podríamos decir, para él adquirir la información y debe de reconocer y respetar el derecho del paciente. Su decisión propia del mismo, lo que constituye no solo a una exigencia jurídica, sino, sobre todo, a una exigencia ética. Promover la participación del paciente en su proceso de atención en salud, o lo que significa que comparte responsabilidades y asume riesgos. Por eso es de que decíamos, el consentimiento no solamente va a estar estipulado el tratamiento que se va a seguir o los beneficios, sino también está estipulado los riesgos que podría tener el paciente. Objetivos del consentimiento informado. Optimizar la relación equipo médico paciente. ¿Ya? El paciente que posee una adecuada comunicación de la información y posibilidad de participación queda más satisfecho con la atención sin tener en cuenta únicamente los resultados. Claro, si a un paciente le está informando de manera clara todo lo que va a pasar, entonces esa relación ya va a adquirir mayor confianza entre el profesional y el paciente. Entonces, la relación va a ser más estrecha, va a existir mayor sinceridad también el adquirir todo ese tratamiento que va a realizar. Entonces, el paciente va a tener mayor confianza, el paciente va a tener más credibilidad en todo lo que se va a realizar en él. Sustento del consentimiento informado, fundamentos éticos, principio de autonomía, principio de beneficiencia, no maleficiencia y justicia. Ahí estamos viendo los principios básicos e importantes de la bioética. Principio de autonomía, todo sujeto es dueño de sí mismo y responsable de las acciones y decisiones de que tome las determinaciones respecto de su salud con su incumbencia exclusiva y personalísima siempre que no afecte a terceros. Y hemos dicho, en autonomía, el paciente es el que decide para bien o para mal, si lo va a hacer o no lo va a hacer, es autónomo. Principio de beneficiencia, ya hemos visto todas las actitudes buenas que van a ser para el paciente. Lograr el alivio del paciente y hacer siempre lo mejor. No maleficiencia, no hacer sufrir, no hacer daño, no dañar, no lesionar. Y de justicia, igualdad de oportunidades de lograr la atención médica que se necesita. Sustento del consentimiento informal. Aquí nos indica lo que ya hemos avanzado la anterior vez y está estipulado la ley boliviana 31-31 del ejercicio profesional médico que dice, constituye un documento médico oficial. En tanto, en el decreto supremo 2856-2 indica consentimiento expreso se refiere a la voluntad o decisión del paciente de rechazar o admitir el tratamiento o hospitalización indicados por el médico registrado en la historia clínica debidamente respaldado por la firma del paciente o de su familiar o responsable legal. Entonces, esto está estipulado por ley en la ley boliviana 31-31. también nos dice en este mismo artículo indice que dispone que el llenado de este instrumento es responsabilidad del médico. También indica sin embargo, el consentimiento informado debe ser obtenido por la persona que realice el procedimiento ya sean odontólogos enfermeras auxiliares de enfermería u otro profesional técnico en salud. El paciente debe poder conocer y tomar libremente la decisión de este derecho y están parados por ley. ¿Qué ley le avala? La 31-31. No le están obligando, hemos dicho, no puedes obligar al paciente a que sí o sí fije. Él está en todo el derecho de ver su resultado, si le beneficia o no, si le conviene o no. Requisitos elementales del consentimiento informado. De los requisitos tenemos tres, la información, la voluntariedad y la competencia. La información, ahí nos va a indicar toda la función que proporciona los datos adecuados y necesarios a quien debe tomar la elección para que pueda hacer si son sesgos, ¿qué quiere decir? En la información va a ir detalladamente desde sus datos personales hasta el protocolo de atención que va a realizarse el paciente. Ahora, en la voluntariedad vamos a hablar de lo siguiente, permite al individuo de forma voluntaria y libremente sin coacción que él se va a someter o no a los estudios o tratamientos que van a ser realizados. Y la competencia, el paciente vigilúcido con capacidad jurídica para otorgar el consentimiento informado, lo mismo para el caso del representante legal. Entonces, indica de que el paciente conscientemente va a aceptar o no de el resultado acerca del consentimiento y acerca del tratamiento que se va a realizar. La información. Dentro de los tres requisitos mencionados del consentimiento informado, la información es uno de los temas que origina mayor cantidad de dudas y cuestionamientos. mayormente en los pacientes toda esa información, claro, a veces ellos se aturden porque dependiendo de qué manera está detallada esa información, si la información es concisa, clara y veraz, entonces siempre va a entender y esa es nuestra obligación, nuestra, informar de manera clara al paciente que es lo que va a pasar. Si no lo, si lo hacemos en una información netamente médica, entonces ahí es donde le, 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 implica dudas al paciente. Pero es nuestra función informar claramente lo que va a suceder. ¿A quién informar? Se ha entendido en la práctica que la relación se establece con el paciente y por tanto es a él a quien se debe dar la información y sólo si el paciente autoriza se podrá acceso o se podrá dar acceso a la información a terceras personas. O sea, volvemos a repetir, el paciente es el encargado de decidir quiénes van a saber, por ejemplo, su enfermedad. No por el hecho de que los hijos son los hijos que tienen todo el derecho a ojos cerrados de saber la situación de la madre en este caso, dando un ejemplo. No. Tiene que dar el paciente el visto bueno o la luz verde en caso de decirlo al médico o al equipo médico para que se dé a cabo el resultado de su enfermedad o para que se dé a cabo la información acerca de todo el historial clínico que tiene el hecho paciente. Si el afectado no está capacitado para tomar decisiones, ahí la ley obliga a obtener el consentimiento de los familiares o personas vinculadas o un tutor representante, pero siempre y cuando el afectado no tenga la capacidad de tomar decisiones, si está totalmente afectado o no es consciente de sus actos, recién ahí la ley otorga y obliga a que pueden dar el consentimiento a los familiares. ¿Quién debe informar? Se entiende que debe hacerlo el profesional tratado. El profesional que va a ejecutar los procedimientos al paciente y el que debe entregar la información y conseguir el procedimiento informado. No puede dar, por ejemplo, la persona que hace la limpieza del hospital, imposible, ni tampoco con la enfermera. Hay un médico ahí específico que está tratando es el que tiene que dar la información. No puede decir a ver, ven a esa señora la que está limpiando. ¿Usted tiene el consentimiento imposible? No es así. ¿Cuándo y dónde informar? Se debe informar así y aquí no. Dice, ¿no? Se considera que puede ser o se debe mediar un periodo como mínimo de 24 horas en el consentimiento y la realización del procedimiento. Es necesario contar con lugares apropiados que permitan proteger la intimidad del paciente y la confidencialidad de los datos. Es decir, no puedes vos ese rato dar en cualquier lugar. Tienes que saber de forma tal en que el paciente también se sienta tranquilo, el paciente te atienda y el paciente esté atento a todo lo que tú le vas a informar. ¿Cómo se debe informar? La información tiene que ser adecuada, tiene que ser suficiente y comprensible. Ya les he dicho, no puede ser algo que el paciente no va a entender. Es decir, el profesional debe adaptar las informaciones a las características particulares y al nivel intelectual del paciente. Un paciente que viene, por ejemplo, del campo que no es todavía ni letrado, no puedes darle una información con términos médicos cerrados. Tienes que indicarle de manera clara y de manera que él te entienda que es lo que se va a realizar en él o que se está realizando. Entonces, él tiene que entender de forma clara qué es lo que está pasando. No puedes vos encerrarte y decir con términos meramente médicos esto así es decir siempre entender y él va a firmar algo que no entiende no es así. ¿Qué informar? ¿Para qué se va a hacer el procedimiento o tratamiento en los objetivos clasos? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera se va a hacer? ¿Qué se espera obtener como resultados? ¿Cuáles pueden ser sus riesgos? Es importante ese punto. No todo es beneficio sino también hay tratamientos o hay aplicaciones o hay estudios que tienen riesgos. ¿Qué alternativas existen en lo que se está proponiendo? Alternativas disponibles. ¿Qué ocurriría clínicamente si el paciente decide no acceder a lo que se le ofrece? De igual forma si él dice no, ¿qué podría pasar si él rechaza? Posibilidad de cambiar de idea frente al consentimiento otorgado o rechazado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué plan B podría ejercerse en caso de rechazo? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claramente e informar al paciente. ¿Cuánto informar? La cantidad de la información dependerá de las características del paciente. Ya hemos visto. Ver no solamente sus características sino también el nivel intelectual. Es importante, les vuelvo repetir. Excepcionalmente se puede dosificar la información cuando por las características del paciente se presume que entrega toda la información y puede ser perjudicial para el medio terapeuta. Es decir, todo el lapso del tratamiento que se va a hacer, ¿qué es lo que no va a beneficiar al paciente? Aquí podemos tomar en cuenta qué riesgos va a tener el paciente, qué es lo que le va a perjudicar y qué va a interrumpir para que el resultado del tratamiento sea exitoso. Todo eso tenemos que dar a cabo e informar claramente en este consentimiento. Excepciones a la obtención del consentimiento informado. Grave peligro para la salud pública. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las excepciones en la obtención si no hacemos. Hay un peligro grande para la salud pública. No se ha realizado el consentimiento informado. Situación de urgencia. Ya hemos visto en casos de urgencia, en eso sí, podemos evitar de llevar a cabo el consentimiento informado. Politraumatizados, lesiones graves, accidentes, incompetencia, incapacidad del paciente o ausencia de sustitutos legales. También, imperativo legal, privilegio terapéutico, rechazo expreso de recibir toda información por parte del paciente en forma voluntaria. Ya hemos visto, el paciente es libre de aceptar o no aceptar. Entonces, en ese caso, también, si lo ha rechazado, está en toda su potestad y libertad. En estos casos, no se obtienen el consentimiento informado. Pero sí se le ha dado la información, pero él lo ha rechazado por algún motivo. Ejemplos de eventos que requieren el consentimiento informado. Procedimiento de cirugía mayor requiere consentimiento informado. Procedimientos que ameriten anestesia general o local requieren consentimiento informado. Esterilizaciones a hombres y mujeres, ya hemos visto, están estipulados en los artículos, requieren el consentimiento informado. Transplantes de órganos o tejidos requieren el consentimiento informado. Procedimientos diagnósticos y tratamientos terapéuticos considerados por el médico como un alto riesgo o invasivos, como en vuestro caso, cuando ustedes van a producir algún tipo de examen radiográfico o quimioterapéutico que va a producir algún daño colateral, requiere el consentimiento informado. Cualquier procedimiento que quiera mutilación, ya hemos hablado, está estipulado normativamente, requiere un consentimiento informado. Transfusiones de sangre o testigos de Jehová, también, ahí respetamos sus idiosincrasias religiosas, culturales y todo ello. Investigaciones clínicas en seres humanos, también requieren un consentimiento informado. Y aparte que las investigaciones clínicas está normado que incluso está estipulado y está legalmente normado por la Asociación Científica Internacional. Entonces, hemos visto, acabamos de ver todos estos puntos. Proceso que termina en una decisión. Si bien se habla de consentimiento informado, se trata de un proceso que no necesariamente puede terminar con un consentimiento. El paciente tiene la posibilidad de aceptar o también se ofrece o bien de rechazar. Vuelve a repetir, es libre de su decisión. Alcance del consentimiento informado para el profesional. Aunque el consentimiento informado incluya al profesional médico o el profesional en salud la responsabilidad por consecuencias presbisibles, no lo redime por negligencia o imprudencia en sus obligaciones. Ya, hemos visto todos los puntos por qué se debe de dar consentimiento y en qué casos no. Entonces, esto no le va a redimir al profesional como negligencia o imprudencia. Formalidades del documento. Bien, no olvidar que el consentimiento informado como instrumento legal debe ser firmado por el paciente o por el tutor y también por el médico tratante. Testigos si lo hubiese un equipo médico con hora y fecha. El texto debe explicar clara y suficientemente el procedimiento o tratamiento a implementar con sus beneficios y con sus riesgos. Importante, no todos los consentimientos van a llamar a beneficios. Mayormente existen riesgos para el paciente. Declaración del paciente expresando consentimiento y satisfacción con la información y que se han aclarado sus dudas. Claro, el paciente cuando ya ha adquirido una información adecuada y va a aclarar todas sus dudas va a existir pues un vamos a decir de que va va a haber mejor predisposición al paciente para el paciente para que vea el beneficio y los daños que se van a hacer en el tratamiento. Entonces, su predisposición de él va a ser mayor. ¿Por qué? Porque está llevando una información clara acerca de su enfermedad. Con eso terminaríamos lo que es el consentimiento informado. Muchísimas gracias en este sentido por escuchar. Dice, la constancia de la práctica del derecho del paciente a su salud y su cuerpo su libertad de elección y manifestación de su propia voluntad. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro último temita que les quiero dar a cabo que es acerca del SUS. ¿Han entendido no? Acerca del consentimiento informado. Sí. Está claro y lo hemos ido viendo paulatinamente conforme hemos ido avanzando nuestros temas y ahora con las normativas más, ¿no? y debemos de ver de que el paciente está en todo su derecho de saber todo lo que se va a hacer en él, ¿no? Y él es libre, es libre en decisión, es libre también en adquirir este, sus, por ejemplo, sus, sus consejos de terceras personas o por lo contrario escuchar a otro profesional para él poder también someterse a los tratamientos que se van a realizar. Es importante siempre que tengamos en cuenta este tipo de documento en nuestro expediente clínico. Eso avala como profesionales todo el camino terapéutico o todo el camino que se está realizando en un paciente. Nos beneficia tanto profesional como legalmente. entonces es muy importante tener en cuenta estos detalles y no pasar de largo. Ya sabemos qué momentos vamos a pedir consentimientos, qué momentos no lo vamos a pedir, qué momentos nosotros vamos a tener nuestra discreción y nuestro secreto profesional y qué momento vamos a actuar de forma adecuada con nuestros pacientes en todo momento. han visto que está normado la calidad de atención del profesional al paciente. Por lo tanto nosotros tenemos que tener esa visión de ser profesionales en calidad y no ser profesionales del montón como comúnmente se dice. Mira, ha sido tan rápido nuestras charlas que creo que han sido benéficas para ambos. Yo estoy muy contento hasta el momento de todo lo que hemos podido dar acerca de este módulo. No sé a ustedes qué les parece o qué les ha parecido. Bien, interesante. ¿No ven? Bien, vamos a terminar con nuestro último temita y de ahí los voy a dejar con su examen. Les voy a dar un término de una hora para que lean muy bien. Hay casos clínicos, no solamente son, el examen no solamente es concepto, sino hay muchos casos clínicos que les estoy poniendo y quiero que lean detenidamente, analicen, analicen. Todas nuestras prácticas que hemos tenido es de análisis y ese mismo análisis se tiene que hacer con todo tipo de los casos que nos vienen, con los pacientes, con las actividades profesionales diarias que tenemos y llevamos el día a día. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Hay preguntas? Doc, ¿el examen de qué manera va a ser? El examen va a ser de la siguiente forma. Voy a mandar al WhatsApp en cuanto termine de dar este tema. Voy a mandar al WhatsApp el examen y cada uno lo va a responder. Tienen una hora para responder o cuánto tiempo les da. Una hora. Justamente vamos a terminar en una horita todo esto y una hora para que tengan su examen. Una vez terminado lo mandan y ya lo vamos a tener los resultados de su... Va a ser de selección. Va a ser de selección. pero tienen que leer bastante bien cada pregunta que se les va a dar. Son casos clínicos que también les estoy dando con ejemplos que igual de la misma forma he hecho yo casos y les he ido explicando cuando hemos dado los temas. ¿No? Los que hemos vivido el día a día. Eso, disculpe doctor, eso vamos a lo enviar al whatsapp pero es para digamos señalar ahí mismo o cómo va a ser tenemos que... Directamente van a abrir van a abrir el examen, van a llenar sus datos personales y van a empezar a realizar. Ah, ya. Ya. Ya, gracias. Gracias. No, no hay por qué. Bien, pasamos a la ley 1152 que vamos a hablar un poquito del Sistema Único de Salud del SUS que esto es promulgado por... en la presidencia de Evo Morales ¿Ya? Justamente para llegar a las personas necesitadas, agricultores, este... personas que no llevaban la atención de salud. ¿Ya? Entonces, la ley 1152 del Sistema Único de Salud Universal San y Gratuita. Decretado el 20 de febrero del 2019 por el presidente Evo Morales Aymar. Objeto. Esto se ha hecho con el objeto de modificar la ley 47.5 y esta estuvo en diciembre del 30 del 2013 de prestaciones de servicio de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia. modificada por ley número 1069 del 28 de mayo de 2018 para ampliar la población beneficiaria que no encuentra cubierta por la seguridad social del corto plazo con atención gratuita de salud y el avance hacia un sistema único de salud universal y gratuito. En sí, la seguridad social mayormente existe en el exterior, es el cual donde todas las personas con el fruto de su trabajo van dando o los van prácticamente van pagando la seguridad social conforme ellos van trabajando y de esa manera son atendidas eso en el exterior pero acá el SUS más o menos reemplaza esa situación acá en Bolivia. Modificaciones establecer las bases de la atención gratuita integral y universal en los establecimientos de salud públicos a las poblaciones beneficiadas es decir a las poblaciones más vulnerables principios eficacia equidad gratuidad integralidad interculturalidad intraculturalidad intersectorialidad oportunidad preeminencia de las personas progresividad solidaridad universalidad y acceso universal a medicamentos y tecnologías en salud esos son los principios que lleva este sistema único en salud definiciones cuarto nivel de atención en salud es la red de institutos de salud encargados de ofrecer la más alta tecnología disponible para resolver los problemas de salud que los niveles inferiores se refieren a generar nuevo conocimiento que alimente el desarrollo del sistema de atención sanitaria en su conjunto acá por ejemplo en Cochabamba están en proyecto un hospital de cuarto nivel que sería el oncológico que están queriendo hacer ahí está estuviese toda la tecnología de punta con todo lo más alto en salud para poder atender a los pacientes con cáncer ya entonces estuviera estipulado ese proyecto y si se hace sería una maravilla bien el equipo móvil de salud es un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos de salud que realiza atención en lugares alejados o en aquellos que no son cubiertos por el personal de establecimientos en salud este equipo por ejemplo no sé si lo han lo han visto existen hasta los famosos este buses odontológicos que se han hecho el cual estos buses van a comunidades extremadamente alejadas a llevar su atención o su atención profesional a todas esas personas que no pueden o tienen la posibilidad de ir a los centros porque no existen en sus comunidades no existen en sus poblaciones entonces están por ejemplo estos equipos que son los buses odontológicos no sé si han visto alguna vez alguno de estos buses o algo también existen ambulancias que tienen dentro todo el equipamiento básico para atender pacientes y eso tiene el ministerio de salud en Bolivia está vigente con estos equipos ¿lo han visto? No ¿no? pues existe existe estos buses sí en los hospitales públicos exacto exacto entonces su función de estos de estos equipos es irse a los lugares más alejados en donde no llega por ejemplo la atención la atención en salud no tienen ni postas no tienen ni centros hospitalarios ni mucho menos entonces de esos lugares alejados están encargados estos equipos de trasladarse hasta ahí y ofrecer su servicio de salud bien definiciones fragmentación en salud significa que los diferentes elementos del sistema de salud no se articulan ni coordinan entre sí provocando superposiciones vacíos e ineficiencia otra definición es la infraestructura sanitaria en la infraestructura sanitaria su definición decimos que se refiere a la infraestructura física de establecimientos de salud para atención de población y hemos visto que existe un artículo el cual indica que nosotros como profesionales deberíamos de tener una infraestructura adecuada para nosotros llevar a cabo nuestra profesión tanto para nosotros llevar a cabo como también en beneficio de los pacientes longitudinalidad es la relación interpersonal de largo aliento que el médico el equipo de salud establece con la persona su familia y su comunidad coordinando y resolviendo la atención a todos los problemas de salud a lo largo del ciclo de la vida promoviendo una vida sana y económicamente productiva ya entonces estas son definiciones que se tienen que tomar en cuenta y que también nosotros debemos de llevarlo como profesionales para tener un buen resultado en nuestra praxis profesional de otras definiciones modelo de atención en salud es la forma como se organiza el proceso de atención integral en la salud de toda la población boliviana para el ejercicio efectivo del derecho a la salud primer nivel de atención en salud es el conjunto de establecimientos de salud cuya principal función es servir de punto de contacto inicial permanente y privilegiado de personas familias y comunidades con el sistema de salud y brindar el acceso más cercano posible a la atención sanitaria realiza sobre todo actividades de promoción salud y prevención de las enfermedades los hospitales de primer nivel esa es su función principal realizan actividades de prevención de promoción y esas actividades tienen que dar servicio a la comunidad para prevenir las enfermedades a eso se encargan los hospitales de primer nivel segundo nivel el segundo nivel de atención y es un poquito más en esta red de hospitales ofrece servicios en las especialidades básicas de medicina interna ginecología y obstetricia cirugía general pediatría y anestesiología que dan atención a la mayoría de los casos que requieren hospitalización o atención especializada que el primer nivel no puede ofrecer las postas las las los centros hospitalarios de primer nivel no ofrecen este estos servicios que ofrecen los hospitales de segundo nivel también realiza actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad pudiendo contar con otras especialidades de acuerdo al perfil epidemiológico local ya entonces eso es lo que sucede en los centros o en los hospitales de segundo nivel ahora vemos lo que es la segmentación en salud significa que distintos grupos de población de acuerdo a su condición social económica y laboral tienen acceso diferente a servicios de salud de distintas calidades con gestores financiados también diferentes y conduciendo a la inequidad de alguna y otra manera en esta segmentación en salud el gobierno está prácticamente dividiendo aquellos los que no tienen condiciones económicas con los que tienen condiciones económicas cuando estamos viendo nosotros que debería de haber una imparcialidad en todo pero acá en Bolivia en esta segmentación de salud nos estamos dividiendo a los pudientes y a los no pudientes prácticamente bien tercer nivel de atención en salud es la red de hospitales generales o especializados con alta capacidad resolutiva y tecnológica cuyos servicios de salud que por su complejidad no se pueden atender eficientemente en la red de establecimientos de primer y segundo nivel se requieren recursos humanos estructurales y tecnológicos específicos prácticamente en los centros y en los hospitales de tercer nivel ya están presentes las especialidades y las especialidades no van a estar ni en el primer ni en el segundo nivel primer nivel hemos dicho que son encargados de benefician a la comunidad con prevención y con campañas que evitan las enfermedades y a un segundo nivel ya lleva un poquito más ginecología obstetricia y todo ello y un tercer nivel ya está más especializado todavía entonces ya maneja con mayor incrementación acerca ya de la salud en sí y un cuarto nivel ni que se diga ya les he dicho un cuarto nivel ya van a pasos gigantescos con una tecnología en punta ya productos en salud es el conjunto de servicios individuales de salud las prestaciones de salud cuando se realiza la referencia vamos a ver la definición de referencia es el proceso por el cual un paciente es derivado desde un establecimiento de salud a otro con mayor capacidad es decir si llega a un paciente a un segundo nivel y este necesita mayores estudios y mayor atención para el paciente entonces y no tiene las capacidades ese establecimiento hospitalario entonces lo derivan a un tercer nivel en el cual sí va a adquirir toda esa capacidad y no solamente la capacidad sino de los equipos necesarios que va a necesitar el paciente a eso se refería se refiere con referencia contra referencia es el proceso es el proceso por el cual un paciente es obligatoriamente derivado desde el establecimiento de mayor complejidad al establecimiento de salud de primer nivel de atención donde está adscrito en cuanto lo fueron otorgados los servicios de diagnóstico y tratamiento que necesitaba siempre en beneficio del paciente ámbito de aplicación esta ley tiene como ámbito de aplicación en nivel central del estado las entidades territoriales autónomas y las entidades del subsector público de salud ¿listo? Beneficiarios son beneficiarios las bolivianas y los bolivianos que no están protegidas por el subsector de la seguridad social de corto plazo también son beneficiarios las personas extranjeras que no están protegidas por el subsector de seguridad social de corto plazo en el marco de instrumentos internacionales bajo el principio de reciprocidad en las mismas condiciones que las y los bolivianos de acuerdo presenten esta ley las personas extranjeras que se encuentran en el estado plurinacional de Bolivia no comprendidas en el inciso B del presente artículo y que pertenezcan a los siguientes grupos poblacionales mujeres embarazadas extranjeras pueden ser atendidas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses mujeres respecto a las atenciones de salud sexual y reproductiva niñas y niños menores de cinco años mujeres y hombres a partir de los sesenta años de edad es decir los de la tercera edad personas con discapacidades que se encuentren calificadas de acuerdo a normativa de gente los discapacidades atención en salud la atención en salud universal y gratuita se prestará con base en productos en salud de manera progresiva en el marco de la política de salud familiar comunitaria intercultural intercultural o SAFSI y protección financiera de salud de acuerdo al reglamento específico del ministerio de salud acceso de la población a la atención en salud los pacientes deberán acceder obligatoriamente a través de los establecimientos de salud de primer nivel de atención del sub tema público y de los equipos móviles que con preferencia mediante el establecimiento al que se encuentran adscritos el acceso al segundo nivel de atención será exclusivamente mediante referencia del primer nivel de atención que quiere decir que sí o sí el paciente tiene que ir al primer nivel una vez que del primer nivel requiera de un segundo nivel no tienen que referir al paciente para que recién sea atendido en un segundo nivel el acceso al tercer nivel de atención será exclusivamente mediante referencia del segundo o primer nivel de atención si no ha ido al primer nivel no lo van a referir directamente al tercer nivel tiene que ir sí o sí al primer nivel o al segundo nivel para recién ser referido por los médicos al tercer nivel el acceso del establecimiento de cuarto nivel de atención sólo se realizará por referencia de establecimientos del tercer nivel de atención si no ha pasado si no ha pasado por el tercer nivel no lo pueden pasar directamente al cuarto nivel tiene que estar en el tercer nivel y tienen que referir nuevamente los médicos para la atención al cuarto nivel los servicios públicos de salud se encuentran obligados a brindar atención preferente en la prestación de servicios y en los trámites administrativos personas en situación de vulnerabilidad incluyendo de forma enunciativa más no limitativa a mujeres niñas niños adolescentes adultos mayores personas con discapacidad y miembros de pueblos indígenas originarios campesinos agricultores comunidades interculturales y afrovolvianas el ministerio de salud regulará el sistema de referencia y contrarreferencia con el propósito de garantizar la continuidad de la atención y que los servicios se otorguen en los establecimientos de salud más adecuados por cada caso bien ahora vamos a hablar de los fondos del tesoro general de la nación el tesoro general de la nación financiará los recursos humanos en salud del sector público y el funcionamiento de los programas nacionales de salud el financiamiento de los productos en salud correspondientes al tercer y cuarto nivel de atención especialmente fondos de gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos financiarán la atención a su población en primer y segundo nivel de atención con los recursos provenientes del 15.5% de la coparticipación tributaria municipal o del equivalente al IDH los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos a fin de garantizar el acceso a la salud a su comunidad o a su población en el primer y segundo nivel de atención destinará un porcentaje mayor al 15.5% señalado con el parágrafo anterior u otro recurso adicional cuando el mismo sea insuficiente estos son los que van avalando económicamente para que sean atendidos sus comunidades perdón fondos de los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos aquí los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos deberán priorizar la provisión y reposición oportuna y continua de medicamentos provisión de insumos y reactivos necesarios para garantizar la continuidad de la atención a las beneficiarias y los beneficios para su comunidad cumplidos los establecidos en el párrafo procedente en el caso de existir saldos anuales acumulados de recursos en la cuenta de salud universidad gratuita serán reprogramados para atenciones de salud de la siguiente gestión o podrán ser utilizados en el siguiente orden de las prioridades para el fortalecimiento y equipamiento e infraestructura en salud programas especiales de salud y contratación de los recursos humanos de los establecimientos de salud es decir que cada comunidad va a beneficiar en salud a su comunidad por eso es de que están los famosos dirigentes y estos dirigentes pues andan también actuando de manera ilegal fondos de gobiernos autónomos municipales indígenas originarios campesinos los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos administrarán estos recursos mediante una cuenta corriente fiscal específica denominada cuenta de salud universal y gratuita el presupuesto para el establecimiento de salud de primer nivel de atención se realizará con base a criterios poblacionales y accesibilidad y cobertura de servicios promocionales y preventivos todo esto en el primer nivel y en la programación de servicios curativos según reglamento específica emanada por el ministerio de salud esta cápita es solamente en el primer nivel seguimos el presupuesto para establecimientos de salud de un segundo nivel de atención se realizará con base en la programación de servicios curativos enmarcados con los productos de salud definidos por el ministerio de salud se establecen los otros cobros y pagos intermunicipales en salud de fondos de cuenta de salud universal gratuita para garantizar el financiamiento de atención de salud de la población adscrita los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos tienen la obligación de realizar el pago por los productos en salud otorgados a su población beneficiar en establecimiento salud de otros municipios en plazo de 20 días hábiles administrativos a partir de salud reembolso realizando por los gobiernos autónomos municipales indígenas y migas originarios campesinos es decir que este departamento autónomo municipal indígena tiene que desembolsar en beneficio de su comunidad en caso de incumplimiento de lo establecido en los párrafos 8 y 9 del presente artículo se autoriza el ministerio de economía y finanzas públicas efectuar el debido automático y orden de pago a este fin del ministerio de salud y emitirá un informe técnico y legal de manera previa al débito la ejecución del débito automático u orden de pago a las cuentas de salud universal y gratuitas podrá ser efectivo podrá efectivizarse cuando la obligación tenga como objeto la realización de pagos intermunicipales en salud el plazo máximo de presentación de solicitudes de pago de deudas intermunicipales de una gestión fiscal será hasta 31 de enero de la siguiente gestión de no hacerlo la entidad acreedora deberá asumir obligaciones financieras con sus recursos si ellos no han pagado hasta esa fecha entonces prácticamente ya se encarga de asumir estas obligaciones la entidad acreedora otro podríamos decir el nivel central de estado pagará a los gobiernos autónomos municipales indígenas originarios campesinos por productos en salud de tercer nivel de atención brindados por establecimientos de salud de segundo nivel ya hemos visto primero tiene que pasar a un segundo nivel referido para un tercer nivel lo mismo de un tercer nivel referido para un cuarto nivel los gobiernos autónomos municipales indígenas originarios pagarán por productos en salud otorgados de tercer nivel de atención cuando se trate de casos cuya referencia no esté justificada de acuerdo a la reglamentación específica del ministerio de salud las entidades territoriales autónomas en el marco de sus competencias y responsabilidades en salud podrán asignar recursos adicionales provenientes de impuestos regalías o de propios recursos para el financiamiento de prestaciones extraordinarias o programas especiales de promoción prevención diagnóstico temprano de enfermedades de alta incidencia prevalecencia o alta carga de ámbito de jurisdicción para las poblaciones más vulnerables de acuerdo a normativa vigente el sistema único de salud o de información de salud nos indica que centralizará e integrará la información de todas las instituciones del sector salud en todos sus niveles de atención y gestión será administrado por el ministerio de salud todas las entidades del sistema nacional de salud están obligadas a proporcionar información en formato digital interoperada y de manera oportuna al SUS conforme a su reglamentación al SUS porque es el sistema único de información de salud muchas gracias doy gracias y a Dios por guiar mis pasos y no abandonarme nunca este es un bonito mensaje que les doy a cada uno porque ya ya a cada uno de nosotros el que nos guía nuestros pasos es Dios pues nada con esto termino ha sido un placer haber estado compartiendo las clases con ustedes y ya será hasta la próxima los dejo y ya van a empezar su examen un abrazo grande y nada Dios los bendiga a cada uno de ustedes gracias gracias doctor gracias doctor el examen va a ser por la ronda doctor el examen los voy a mandar a su al whatsapp que tienen todos en uno ahora mismo es grupo 2 de bioimaginología y ya de ahí van a poder responder el formulario de google ¿qué? el formulario de google es sí ahora mismo pero voy a voy a especificar listo un saludo chicos se cuidan gracias doctor igualmente a usted gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros muy bien gracias les voy a dejar abierto para cualquier pregunta voy a guiarles doctor no se olvide enviar las diapositivas por favor estas últimas estas últimas les voy a enviar pero estas últimas prácticamente era para hacerles conocer cómo se va llevando a cabo el sistema único de salud y todo ello y aparte del consentimiento informado que quería un poquito más profundizar ya listo un saludo fraterno a toditos ustedes chao chao estoy ahí ahí al pendiente de este examen chao gracias chao chao no va a seguir aquí en el clark run o por whatsapp va a estar atento no lo entiendo whatsapp dijo al grupo va a enviar adiós chau 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 ya les he enviado pueden abrir lean muy bien las preguntas respondan conscientemente analicen suerte chao chao chau 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 Gracias. 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 Hola, doctor. Buenas tardes. Doctor. Sí, diga. Hola, doctor. Soy Pablo. Doctor, un favor. Disculpe la molestia. No sé si fuera posible que el link del formulario lo puedan subir a Classroom, ya que desde mi teléfono no puedo ingresar al WhatsApp ya que me manda a la página de Google y mi celular no tiene acceso a Google, solamente de Classroom. No sé si es posible, por favor. Ya, ahora voy a intentarlo hacerlo, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 ¿Cuántas preguntas son? Son siete preguntas. Ah, ok. Gracias. Entonces está correcto, creo que sea más. Gracias. 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 Gracias.